Buenas tardes, ciudadanos diputados, ciudadanas diputadas de esta soberanísima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Mi saludo, feliz año al inicio de esta temporada 2024. Vengo a presentar el examen constitucional que como presidente de la República estoy obligado ante el poder legislativo del país. Un examen anual, en otros países lo llaman mensaje a la nación. Aquí es un examen obligatorio, constitucional. Y como todo buen examen, hay que prepararse, estudiar. Espero ante nuestro pueblo hermoso y ante esta soberanísima Asamblea Nacional presentar este examen y con el favor de Dios, después de haber estudiado tanto, balanceado, revisado, pasar este examen con buenas notas, con la venia de nuestro pueblo, con la venia de esta Asamblea. Quiero saludar desde aquí a los miles y miles de hombres y mujeres que se han lanzado a las calles de Caracas hoy a respaldar esta presentación de Memoria y Cuenta, a respaldar con su fuerza movilizada la paz y la búsqueda de la prosperidad y el bienestar para nuestro pueblo. Me gustaría estar ahí, en el epicentro de esa gran movilización, junto a nuestro pueblo, siempre movilizado. Un elemento fundamental del devenir histórico de estos 30 años o más, desde el despertar de aquel 27 de febrero del 89, desde el despertar de aquella rebelión antiimperialista y antioligárquica del 4 de febrero de 1992, hasta nuestros días, si algo hemos estado, es en permanente movilización de conciencia, de fuerza, de valores, de ética, de espiritualidad. Y no podría ser hoy, 15 de enero del año 2024, no podía ser de otra manera. Por eso saludo desde aquí a nuestro amado pueblo. En las calles siempre, movilizado siempre. Saludo también a el honorable cuerpo diplomático del país, embajadores, embajadoras de todos los países, dignamente representados en Venezuela, ya los he saludado, me contenta mucho poder verlos personalmente, poder saludarlos y que ustedes también tomen nota para la opinión que tienen que transmitir a sus capitales sobre si el presidente pasó el examen o no pasó el examen. Si quieren me da una copia de los informes que manden a las cancillerías, para evaluar, ¿verdad? Un informe confidencial. Mis saludos a los embajadores, embajadoras. Mi saludo a todos los partidos políticos y movimientos políticos del país presentes. Saludo muy especial a los gobernadores, gobernadoras de los 23 estados. Gracias por estar presentes y atender esta invitación constitucional de la Asamblea Nacional. En particular, quiero felicitar muy especialmente al gobernador del estado Lara por la demostración inmensa de fe mariana, de devoción religiosa popular. El día de ayer, día de la divina pastora, donde más de 2.700.000 larences y venezolanos, venezolanas y gente venida del exterior, mucha gente vino de Colombia, embajador, mucha gente vino de Colombia a rendirle tributo de fe a nuestra madre, la madre María, a la divina pastora. Bueno, gobernador, lo felicito. Verdaderamente el despliegue policial, el despliegue de seguridad, el despliegue que ustedes han hecho ayer con todo el personal de protección civil, todo el personal de médicos, médicas, paramédicos, ha sido extraordinario, impecable y victorioso. Lo felicito a ustedes. Igualmente quiero saludar a todos los alcaldes y alcaldesas de las 40 ciudades más importantes o grandes, mejor dicho, todas son importantes, de las ciudades y municipios más grandes del país. Mi saludo particular a los alcaldes, a las alcaldesas. Mi saludo a los líderes y lideresas de la clase obrera, del movimiento sindical presente, del poder comunal, del poder popular, de los campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras. Mi saludo igualmente a nuestra gloriosa, heroica y amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos sus oficiales presentes, al Estado Mayor Superior, General en Jefe, Vladimir Padrino López. General en Jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez y todos los oficiales presentes, y a través de ustedes mi saludo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente, un saludo muy especial a la Vicepresidenta Ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, a los Vicepresidentes y Vicepresidentas de Gobierno, a Ministros y Ministras del Gabinete. Mi saludo muy especial y mi agradecimiento por todo el trabajo de ustedes que hacen a diario, que hacen de manera permanente. También quiero enviar nuestro reconocimiento, nuestro saludo a los empresarios y empresarias de todas las cámaras y de todas las federaciones de empresarios, empresarias, a los presidentes y presidentas de los medios de comunicación, a los líderes religiosos presentes, católicos, cristianos evangélicos, judíos, musulmanes, y de todas las creencias y de todas las prácticas religiosas del país. Me alegra mucho poder verlos nuevamente y que estén aquí acompañándonos en este examen tan importante. Es un año intenso de trabajo. Enero siempre tiene la energía especial. Es el mes de los balances, de las proyecciones, el tiempo donde la memoria y la visión de futuro se encuentran para hacernos más conscientes de nuestra existencia, de quienes somos verdaderamente, cuáles son nuestros propósitos reales. El primer mes de cada año renovamos los deseos y las expectativas a partir de la experiencia acumulada durante los últimos 365 días. Por eso es como una página en blanco donde rememoramos las metas superadas y escribimos los nuevos deseos y proyectos para el futuro inmediato. Esto ocurre a nivel personal, familiar, social. Por ejemplo, yo ya hice mi balance como padre, como abuelo, como esposo. Silia. El balance y el examen lo pasé eximido. Correcto. Mi saludo a mi esposa, Silia Adela Flores de Maduro. Ese examen lo pasé muy bien. 20 de 20. Excelente. Como esposo, evalué lo que hice bien, lo que hice regular, lo que definitivamente debemos mejorar. Y hoy me complace y me honra hacer lo propio como jefe de Estado y de Gobierno, como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. No sé si en otros países ocurre lo mismo, pero en Venezuela todos los días de enero son válidos para desear feliz año. Y yo quiero empezar esta memoria y cuenta precisamente deseándole a todos los hombres y mujeres, a los niños y niñas, a los jóvenes, a las abuelas y abuelos de esta patria, un saludable, vigoroso y bendecido 2024. Para todos y para todas. Vamos a tomarnos un malojillo con limón. Lo recomiendo. Malojillo es bueno para todos. Para los nervios. Para controlar los nervios. Estoy nervioso. Cualquier en un examen se pone nervioso, ¿verdad? Porque este año que inicia no es cualquier año. Vienen días asignados por la luz de dos bicentenarios. Señores embajadores de nuestra América, señor embajador del Perú, los bicentenarios de Junín con Bolívar al frente, en agosto y el bicentenario de la gran victoria de Ayacucho, liderado por aquel joven de Cumaná, Antonio José de Sucre, en diciembre. Dos eventos históricos que sellaron la victoria poniendo fin a un ciclo de batallas heroicas y marcando a su vez el inicio de otro tiempo, no menos heroico y exigente, el de nuestra fundación como pueblo, el de las libertades y la independencia de la patria, el de la encarnación de una utopía realizable. Sintámonos desde el corazón dignos herederos de las glorias de los libertadores y preparemos el alma para celebrarla por todo lo alto desde ya con nuestro pueblo. Celebrar Junín, celebrar Ayacucho, celebrar a nuestra América. Quiero expresar mi saludo de año nuevo a la Asamblea Nacional que inició sus actividades legislativas puntualmente el 5 de enero a las 11 de la mañana, como manda nuestra carta magna. Tuve el honor de recibirlos hace una semana en el Palacio de Miraflores, a su Junta Directiva, en una reunión en la que como poderes independientes intercambiamos balances y perspectivas de la gestión de gobierno y los desafíos que encara la República. Este año que apenas comienza, aprovecho para reconocer el impecable trabajo realizado por todas las diputadas y diputados en la elaboración de 77 leyes sancionadas, discutidas y consultadas con el pueblo. 67 acuerdos en su conjunto, desde su instalación 2021, que conformaron la moderna y pertinente arquitectura jurídica de la que vamos gozando hoy y sin la cual no hubiésemos podido avanzar al ritmo que lo hicimos en la resolución de problemas nacionales, en el mejoramiento de las condiciones para funcionar todos los niveles de gobierno bajo una bandera común, la recuperación y el bienestar integral de la patria. Y muy especialmente quiero agradecer a esta Asamblea el haber convocado de manera unánime el referéndum que se vivió el 3 de diciembre para la defensa de los derechos históricos de Venezuela sobre nuestra Guayana Esequiba. Sentimiento y causa que nos unió para siempre por encima de las diferencias políticas, sociales, religiosas, económicas y culturales y que ha puesto a prueba el perfecto funcionamiento de nuestra democracia en virtud de esta iniciativa hoy todos los venezolanos y venezolanas y más aún con la discusión y aprobación pronta de la ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba hoy tenemos un mandato popular un plan especial y seguro para ser tangible en todo el territorio nacional a ser tangible y cierta la consigna que está en el corazón de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros hombres y mujeres el sol de Venezuela nace en el Esequibo. A propósito del reciente referéndum quiero iniciar este balance, esta memoria y cuenta con una breve reflexión sobre el sentido de nuestro modelo participativo y protagónico contemplado en la constitución que por cierto nació hace aquí 25 años en la Asamblea Nacional Constituyente convocada por nuestro amado siempre recordado Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Fría aquí nació y se expandió por todos los rincones de la patria para ir reinventando y refundando el verdadero concepto de la democracia como principio ético como práctica política y popular y como concepto jurídico inseparable de los derechos individuales y sociales de la igualdad de condiciones y oportunidades para todos y todas y del respeto a la diversidad cultural étnica y partidista en un mundo que sufría y sigue sufriendo el debilitamiento de la democracia real frente al modelo neoliberal agresivo excluyente dictatorial y destructor de la vida en el planeta sin lugar a dudas nuestra democracia vive un momento estelar en el que los equilibrios se han impuesto sobre los extremismos y el sentido común ha prevalecido sobre la conflictividad estéril y los mequinos intereses particulares de los odiadores de siempre el verdadero objetivo de la democracia con su fuerza poder pluralismo con la separación real de los poderes es un concepto la armonía radical la fuerza que lo hace posible es el pueblo y esa fuerza se mueve de las partes al todo y del todo a las partes empieza como una voluntad individual y soberana pero solo se realiza como un proyecto colectivo el proyecto de todos la democracia por eso es el sistema más complejo que haya existido jamás porque exige una mirada de conjunto como la que tenemos de un antiguo reloj mecánico donde lo evidente son las agujas que se mueven en perfecta sintonía pero detrás de esas agujas de ellas opera un engranaje en el que cada componente hace su trabajo para el funcionamiento del gran mecanismo así como en un reloj ninguna pieza sobra ni tiene sentido por sí misma en democracia ninguna institución y menos el pueblo puede sentirse por encima o por debajo de ninguna otra institución ni mucho menos el solo hecho de que estemos hoy aquí en nuestra Venezuela del año 2024 en paz reunidos para evaluar y planificar la calidad de nuestra vida en un mundo donde se imponen regímenes empresariales corporativos y colonialistas que le niegan y le borran los derechos sociales a los pueblos y dejan a la gente en la orfandad y el desamparo me permite afirmar que nuestro modelo de democracia participativa directa y protagónica no solo funciona como está visto y comprobado en cada una de nuestras metas cumplidas sino que se hace cada vez más necesario en el mundo actual para evitar catástrofes sociales y pese al bloqueo criminal al que cada día le imprime más fuerza el imperio no desistimos jamás en la misión de garantizar la protección y el abrazo a nuestro pueblo se dice fácil pero no perdamos de vista que la magnitud de nuestros logros se dan en un contexto extremo y particular Venezuela forma parte de los 19 países a quienes los Estados Unidos de Norteamérica el imperialismo estadounidense de manera ilegal viola sus derechos económicos comerciales y humanos todos los días sistemáticamente desde hace nueve años todos los días el imperialismo estadounidense viola los derechos humanos de nuestro pueblo al mantener más de 930 sanciones criminales y morales y legales sobre nuestra nación por eso cada uno de los resultados obtenidos cada meta cumplida con esfuerzo debe llevar la etiqueta de hoy en adelante cada obra cada meta cada cosa que hagamos debe llevar una etiqueta clara diferenciadora de este tiempo que estamos viviendo que diga hecho construido diseñado creado superado en tiempo de guerra y bloqueo imperialista hecho en venezuela made in venezuela quiero aprovechar hoy junto a ese pueblo hermoso que está en las calles hermoso hermoso los movimientos sociales el movimiento de la nueva época quiero expresar mi saludo muy especial a los maestros y maestras en su día y hoy levantar la bandera del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa del maestro Aristóbulo Isturi y decirle a los maestros a la maestra al magisterio aquí tienen un presidente obrero que siempre los va a acompañar agradecidos de la labor que ustedes cumplen para la forja de los niños y niñas de Venezuela de la juventud de Venezuela que vivan los maestros y las maestras de nuestra patria héroes anónimos héroes y heroína de la escuela inicial de la escuela primaria del liceo en nombre de Luis Beltrán Prieto Figueroa gran maestro fundador de todas nuestras luchas en nombre del gran cimarrón mayor nuestro cimarrón cimarrón y maestro presente aquí también con nosotros Aristóbulo Isturi les tiendo un abrazo en su día a los maestros y maestras hoy es el día también decretado así en decreto presidencial hace unos años y quiero saludar y quiero saludar a los pastores y pastoras de la iglesia evangélica de Venezuela quienes hoy conmemoran su día nacional oficial pastores y pastoras de Venezuela y a todo el pueblo cristiano evangélico pido de ustedes pido de ustedes sus oraciones y sus bendiciones pido de ustedes su acompañamiento y tengan en mí un presidente también si le digo a los maestros que tienen en mí un presidente obrero de a pie de calle le digo a los pastores evangélicos tienen en mí un presidente cristiano de Cristo de Cristo redentor cristiano de pensamiento obra oración y acción como nos enseñó nuestro señor Jesucristo la coherencia radical de lo que se pregona lo que se piensa y lo que se hace como se vive y lo que se vive mi saludo muy especial el 2023 por donde quiera que se le mire fue un año bueno de avances de metas cumplidas de mucho aprendizaje mucho aprendizaje para ir afinando los métodos en el camino a la prosperidad y el bienestar que lo lograremos lo lograremos tengan ustedes la seguridad absoluta que el estado de prosperidad y bienestar lo estamos construyendo y lo lograremos entre todos y todas en unión nacional transformando y cambiando todo lo que haya que transformar fundando y creando todo lo que haya que fundar mucho aprendizaje esto no quiere decir que haya estado exento de problemas y dificultades de las cuales estamos muy conscientes fue un año de transición en el que debíamos mantener y mejorar progresivamente los estándares alcanzados bajo mucho sacrificio y esfuerzo bajo las mismas condiciones adversas impuestos por la agresión y el bloqueo del imperialismo norteamericano de hecho se puede decir que el 2023 ha sido uno de los más exigentes complejos y laboriosos de la última década quizás por tratarse del tercer año de recuperación consecutiva en el que una vez derrotada en su momento el año pasado la hiperinflación inducida y reactivado el aparato productivo petrolero y no petrolero debíamos mantener los logros y cumplir con las crecientes expectativas y necesidades del pueblo por eso para presentar un panorama sensato y sobre todo justo de los triunfos alcanzados durante estos últimos 12 meses debemos hacer un doble balance uno que dé cuenta del impacto real del bloqueo criminal siempre hay que tenerlo presente y otro que a partir del primero permita ver el valor cualitativo de lo que vamos logrando un análisis y un balance con equilibrio por donde caen las bombas y por donde vamos avanzando nosotros para reconstruir y recuperar a nuestra patria acá no hay número pequeño ni indicadores modestos todo nos ha costado el doble o quizá más quizás me quedo pequeño el decir que nos ha costado el doble y lo digo como país porque los logros son del país los logros no son un hombre no yo cumplo mi papel y lo cumplo plenamente ejerciendo mi liderazgo y mi jefatura pero aquí quien cumple su gran papel es todo un país es Venezuela toda es todo un pueblo movilizado en el trabajo en el estudio en la creación en la ciencia en la tecnología quizás más del doble habría que evaluarlo ustedes que me están evaluando aquí por eso antes de pasar a los enunciados y estadísticas del 2023 es necesario sopesar las condiciones reales sobre las que hemos tenido que trabajar no el presidente y los ministros no los diputados diputadas gobernadores no nada más cuando hablo de las condiciones en que hemos tenido que trabajar me refiero a los más de 30 millones de venezolanos y venezolanas me refiero al trabajo de los productores agrícolas campesinos campesinas pescadores pescadoras empresarios empresarias obreros mi amada clase obrera emprendedores maestros estudiantes intelectuales hombres y mujeres de la cultura Venezuela toda protagonista de esta épica del siglo 21 que de manera muy ejemplar vivimos y contamos para el mundo con hechos verdaderos ha sido difícil pero no imposible desde el 2015 cuando empezó frontalmente la agresión la guerra económica y los primeros indicios de bloqueo mundial la producción petrolera cayó el 87% no había financiamiento en ningún lugar del mundo se cerraron las puertas de todos los equipos petroleros repuestos 87% llegando a su nivel más bajo en el durísimo año 2020 a 339 mil barriles diarios frente a los 2.5 millones de barriles que producíamos en enero 2015 antes llegamos inclusive a producir 3 millones de barriles en aquella década que nos llevó el comandante Chávez de su mano 3 millones de barriles a un poco más de 100 dólares el barril de ingreso neto sin descuentos de ningún tipo al país Venezuela dejó de producir por culpa de las sanciones la persecución y el bloqueo 3 mil 993 millones de barriles de petróleo lo que supuso una pérdida para el país de 323 mil millones de dólares nada más en los misiles que cayeron en la industria petrolera dejó de ingresar al país 323 mil millones de dólares señora vicepresidenta y ministra de finanza doctora Delcy Rodríguez esto a veces poco lo explicamos al país señor vicepresidente Ricardo Menéndez señor vicepresidente de comunicación poeta Alfred Nazaret quizás hace falta un impulso superior compañero Diosdado Cabello Rondón ustedes que están al frente de la batalla comunicacional de calle mediática en redes hay que hacer un esfuerzo superior para que toda Venezuela venezuela toda tenga conciencia de lo que hemos pasado cuando nos caían las bombas al lado y abrían los boquetes genocidio económico se ha cometido contra venezuela un verdadero genocidio económico si cabe si cabe el concepto doctor Germán Escarra maestro y luz de esta asamblea 323 mil millones de dólares señores embajadores queridos embajadores y embajadoras las pérdidas totales de la economía nacional sector público y privado porque los misiles también cayeron en sus empresas privadas que estaban produciendo al 80 90 y bajaron al 5% al 10% sin materias primas sin repuesto eso tampoco se ha dicho en el en el testimonio histórico cuánto sufrió el empresario privado y como lo tengo que decir aquí compañero compañera como el sector privado los empresarios del país resistieron también de manera heroica para mantener en lo mínimo sus empresas y ahora estar prendiendo los motores para un nuevo crecimiento para un nuevo avance es imposible que el país avance sin una poderosa unión entre la empresa pública el gobierno y la empresa privada es imposible hemos ido logrando niveles altísimos de coordinación para ir logrando pasar del genocidio económico de la resistencia al crecimiento a la creación de riqueza a la producción a la prosperidad señor presidente del banco central de venezuela usted también tiene que hablar más me permite usted que es un organismo constitucional autónomo calixto ortega calixto el joven el muchacho el otro calixto es el menos joven venezuela dejó de producir 323 mil millones de dólares las pérdidas totales de la economía nacional sector público y privado en términos de caída del producto interno bruto entre el 2015 y 2022 fueron 2 642 mil millones de dólares un genocidio una masacre económica para los que pidieron sanciones para venezuela son los culpables los que la pidieron los que la exigieron los que la justificaron y los que la tomaron son culpables y cómplices de este genocidio de esta masacre económica que venezuela sufrió desde el 2015 hasta nuestros días esto es un cálculo señora vicepresidenta apenas hasta el año 2022 642 mil millones de dólares este es el valor de la producción no realizada productos que no se fabricaron ventas que no se hicieron servicios que no se prestaron y salarios que se deprimieron por el bombardeo y el genocidio económico por el impacto de las sanciones sobre la economía del país y sé que nuestro pueblo y nuestra clase obrera aún no teniendo estos datos que hoy estoy revelando tiene conciencia de lo que hemos sufrido de lo que hemos parado y ha mantenido su apoyo y restricto la clase obrera a la revolución bolivariana fundada por Chávez a su presidente obrero Nicolás Maduro le agradezco a la clase obrera venezolana su respaldo su lealtad su fiabilidad su amor su apoyo en todas las circunstancias de genocidio económico de masacre económico que vulneró los derechos laborales que vulneró el salario a esto le pueden sumar cach llaman cach 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 es platica en dólares en verde plata ecológica porque es verde porque es verde es verdad es la verdadera economía verde ¿ah? cach nos quitaron nos robaron y nos congelaron en el mundo cach la platica en efectivo que teníamos en banco 22 mil millones de dólares incluyendo 32 toneladas de oro que siguen secuestrados en londres en londres en el reino unido y las cuentas congeladas y bloqueadas en todo el sistema financiero mundial verdaderas acciones de guerra en el 2023 estas sanciones que siguen vigentes siguieron golpeando y condicionando el funcionamiento de la economía de las finanzas públicas y el comercio exterior así como la movilidad de los venezolanos y venezolanas hasta el día de hoy 40 aeronaves de la línea bandera de todos los venezolanos y venezolanas con Viasa siguen sancionadas una gran aeronave moderna de carga que basaba su actividad en la solidaridad mundial además del comercio nacional con el mundo una fuerte y poderosa nave de la empresa Entrasur sigue secuestrada por el partido judicial de la república argentina quien la tiene secuestrada de manera ilegal violando todas las normas de la aviación civil internacional por eso hemos dicho Venezuela se reserva todas las acciones legales contra quienes secuestran esta nave y secuestran y sancionan a nuestro país sancionados 39 buques de PDVSA que son los encargados del comercio exterior de nuestra industria petrolera siguen bajo sanción la banca pública sigue bloqueada hay más de 150 empresas públicas y privadas nacionales y extranjeras sancionadas por operar en Venezuela y con Venezuela no solo el sector público incluso empresas privadas siguen teniendo dificultades para acceder al sistema financiero mundial el sistema SWIT y realizar sus transacciones internacionales en 2003 se mantuvieron las sanciones para la compra de medicamentos en el mercado internacional así como para insumos y equipos para la prestación de servicios públicos tenemos que seguir triangulando sepan ustedes todos los medicamentos todos los insumos todos los repuestos y todos los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de salud y para el funcionamiento de los servicios públicos lo cual triplica o cuatriplica el precio que paga cualquier empresa o país por esos insumos toda transacción financiera compañera Blanca de Cao Pedro Infante toda transacción financiera internacional que realiza el gobierno de Venezuela sigue en riesgo de ser secuestrada detenida y los fondos congelados de vida o la amenaza de las sanciones yo he comparado esto con el sistema de la compañía huipuzcuana que hay que estudiar maestra mayor Yelice Santaella o usted que está en su día tan elegante vino hoy Yelice hay que intensificar la enseñanza de la historia en escuelas liceos universidades en la calle la experiencia que soportaron nuestros padres libertadores que los impulsó por décadas a lo que después fue la lucha de la independencia al enfrentar las sanciones criminales de la compañía huipuzcuana el régimen opresivo de la compañía huipuzcuana a nosotros se nos ha impuesto un régimen como la compañía huipuzcuana y nuestra respuesta no será otra que la que dieron los libertadores hace 200 años ante la nueva compañía huipuzcuana que hoy se llama OFAC y queda ya en Washington las sanciones y la persecución contra el presidente constitucional de Venezuela contra los más importantes líderes del país en el ámbito político civil militar y contra todos los poderes públicos del país incluyendo el poder judicial y el poder electoral siguen vigentes incluso la orden del departamento de justicia de Estados Unidos que le pone un precio irrisorio además a mi cabeza como jefe de estado y otros altos funcionarios sigue ridículamente vigente la amenaza la agresión el esquema imperial que no ha funcionado ni funcionará jamás con nuestro país con Venezuela se lo digo imperio norteamericano no ha funcionado ni funcionará jamás con nuestra patria no nacimos el día de los cobardes nuestro pueblo no nació el día de los cobardes nuestra nación no se fundó el día de los cobardes nacimos el día de los valientes de los patriotas de los echados para adelante de los que creemos en el futuro de los que luchamos hasta la última gota de sangre de su vida por el destino de nuestra nación de ahí venimos un saldo duro fuerte de enfrentar mientras existan las sanciones que será siempre una fuerza inercial que obstaculiza la recuperación inmediata y cobra con retoactividad en saldos sociales y laborales contra el pueblo ciertamente nuestra incansable diplomacia ha logrado hacer entender a los Estados Unidos que las sanciones también afectan la economía global y en particular la economía norteamericana y así hemos conseguido conversaciones y negociaciones que han dado algunos primeros pasos en la dirección correcta para el levantamiento de algunas licencias pero el objetivo central nuestro es será y lo lograremos el levantamiento total de todas las sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela Venezuela no es una colonia que se conforma con permisos parciales a la usanza de la real compañía cuiposcuana del siglo 19 y 18 Venezuela está unida firme y decidida a luchar hasta lograr el gran objetivo del levantamiento de todas las sanciones ilegales contra nuestro país todo lo que se ha avanzado en el 2023 se ha hecho desafiando y superando estos obstáculos que siguen condicionando pero nunca frenando el desarrollo nacional los hemos denunciado y seguiremos denunciando como actos ilegales y criminales sobre los derechos económicos de Venezuela y contra su soberanía de no haber sido por estos ataques perversos tengan la seguridad con los niveles que dejó el comandante Chávez el proyecto nacional Simón Bolívar cuando partió en el 2013 nosotros hubiéramos cumplido y alcanzado plenamente los objetivos del plan de la patria y hubiéramos logrado el gran objetivo de la Venezuela potencia hoy Venezuela hubiera logrado 2024 el gran objetivo de la Venezuela potencia que sigue siendo un gran objetivo de futuro solamente habría que revisar las variables de crecimiento de inversión de derechos laborales sociales que nuestro pueblo alcanzó muy por encima de la inmensa mayoría de los pueblos de América Latina Caribe y del sur por eso fue que lanzaron esos ataques para detener nuestro modelo para herir nuestro modelo para detener nuestro crecimiento ellos no iban a permitir que un país latinoamericano socialista y antiimperialista demostrara que si se puede construir un modelo alternativo al capitalismo salvaje al neoliberalismo y a todas las opresiones derivadas del modelo capitalista salvaje tenemos que decir que con un minucioso plan contra esta modalidad de guerra multidimensional desarrollamos y hemos desarrollado una agenda concreta compuesta en el 2023 por ocho líneas de acción y de trabajo que nos permitieron alcanzar doce metas muy importantes correspondiente a las ocho líneas elaboradas para transitar el año 2023 y hemos logrado además de estas doce metas un super objetivo lo llamo así con el que encaramos victorioso este nueve años me refiero que hemos logrado la conformación de un esquema de gran consenso nacional cinco consensos dialécticos dinámicos plurales y prácticos que nos permitieron avanzar en las dimensiones prioritarias urgentes y necesarias de la patria el año 2023 fue como un bisagra porque unió dos periodos unió el periodo de los inmensos esfuerzos y primeros resultados del plan de recuperación económica emprendido en medio del ataque del 2018 con una nueva etapa de empuje y transformación económica y política en el país fue un momento en el que nos acompañó la experiencia y la moderación de todos los actores de la vida nacional esa estabilidad y esa capacidad de articulación que logramos en el 2023 nos permitió cerrar ciclos corregir y reiniciar procesos sin detener la marcha vamos a presentar un resumen de logros cualitativos y cuantitativos sin perder de vista donde estamos parados ni la magnitud de los desafíos y las cosas que aún restan por hacerse no venimos a cantar victoria nadie puede cantar victoria todavía estamos en la construcción de un proceso de un camino para grandes victorias futuras para nuestra patria no venimos a cantar victoria ni a dormirnos en los laureles oído ni a subestimar los problemas las agresiones y las conspiraciones que aún existen y afectan a nuestro pueblo todas esas calamidades causadas por la guerra económica están dentro de nuestras cuentas pendientes visualizadas por resolver ahora y en tiempo real tengamos en cuenta que lo que un tsunami le lleva segundos en destruir al ser humano le cuesta décadas en reconstruir y a nosotros nos ha tocado la tarea de enfrentar y superar la fase destructiva la fuerza destructiva no de un tsunami precisamente sino de miles de bombas económicas que desde el 2015 hasta la tarde de hoy nos lanzan incesantemente desde el imperialismo estadounidense por eso estas 12 metas y el super objetivo nacional llamado así que vamos a desglosar no son fruto de la improvisación sino el resultado tangible de un plan de una estrategia de una visión de un equipo y de un pueblo que se ha unido y desde hace un año al presentarlas en este hemiciclo nos permitieron marcar la ruta del trabajo en el año 2023 nuestra primera línea de trabajo recordemos fue consolidar el crecimiento económico con igualdad la llamamos línea estratégica número uno entonces sabe feo vale que es esto fea está fea horrible me disculpan pero me la tomé así horrible vale esto estaba podrido no feo feo como agarrar un puñado así de barro y sacar así el agua y tomarse el agua con barro también mi malojillo vale que me lo cambiaron por manzanilla pero esa manzanilla está piche terrible porque estaba inspirado aquí leyendo y me meto aquel buche me marió pues lo malo que he estado que me marió por donde iba nuestra primera línea de trabajo recordemos fue consolidar el crecimiento económico con igualdad una línea vital estamos hablando de dos variables que no suelen ser conjugadas por los gobiernos capitalistas y neoliberales donde la macroeconomía triunfa en detrimento de la justicia social sin embargo los que no hemos hecho nos hemos propuesto con la transformación de nuestro modelo económico de un modelo rentista un modelo diversificado de alto desarrollo de las fuerzas productivas va avanzando hacia ese objetivo ha sido en los tiempos de sanciones ilícitas nuestro objetivo vital contener la guerra económica e impedir que aniquile completamente el estado de bienestar social construido como un sólido sistema de misiones y grandes misiones para la protección de la familia venezolana puedo decir hoy en el marco del plan de recuperación económica logramos tres de las doce metas que nos planteamos en el año primera meta cumplida desaceleración y control de la inflación segunda meta cumplida consolidación del equilibrio cambiario del nuevo sistema cambiario surgido durante la guerra económica y tercera meta cumplida crecimiento real y tangible de la economía y de la producción nacional petrolera y no petrolera tres perlas necesarias para ir engranando el sistema de beneficio común de beneficio nacional la inflación sigue siendo el primer enemigo a derrotar en cualquier economía y en la nuestra agredida bloqueada y perseguida además de ser la tarea prioritaria es la más difícil toda vez que las sanciones criminales operan directamente contra los ingresos del país afectando la liquidez para la compra de insumos necesarios para el mercado de bienes y servicios y la inflación además impacta negativamente la vida de nuestros trabajadores y trabajadoras porque destruye el poder adquisitivo de la población más vulnerable debo decir que nuestros esfuerzos no fueron en vano y que las medidas tomadas fueron las correctas y por eso para el mes de diciembre de este año recién pasado 2023 logramos reducir la inflación en 33 puntos al compararse con el año anterior alcanzando mensualmente la cifra más baja mensual de inflación en diciembre pasado que fue el 2.4% y puedo decir que ya en enero de este año la proyección indica que vamos a tener la cifra mensual más baja de más de una década y media esperemos yo hago seguimiento permanente diario de estos temas si hacemos memoria cuando la extrema derecha convirtió la economía en su campo de batalla política cuando cometieron la barrabasada de convertir la economía en el campo de batalla para sus odios para sus intereses mezquinos para sus intereses vendepatria en su ambición de asaltar el poder político en Venezuela su primer ataque fue a la moneda al valor y a la moneda en físico no las desaparecían completamente casi al 100% llegó un momento ustedes lo recuerdan verdad primer ataque fue a la moneda y al control cambiario insostenible en los mecanismos y términos en que existió por un tiempo como todo el mundo lo recuerda inoculando desde el 2014 la más grave distorsión que se haya conocido en la historia sobre el valor de las divisas en nuestro país y creo que en nuestro continente Venezuela consolidará su victoria definitiva este año contra la inflación retornando con el favor de Dios el trabajo productivo la generación de riqueza a una inflación anualizada de dos dígitos es la meta que tenemos que cumplir este año para seguir avanzando en este flagelo dominar este flagelo por eso una segunda meta fundamental de estos años pero particular del año 2023 para avanzar en el crecimiento económico con igualdad fue el control cambiario que está directamente relacionada con la protección del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras en 2023 nuestro país reflejó el menor incremento del dólar desde que se crearon las mesas de cambio este comportamiento es alentador fruto de un gran sacrificio y de un gran esfuerzo y nos permitirá este año consolidar la estabilidad para mantener controlada Dios mediante bajar la inflación a un récord histórico por su parte el sector privado junto al público participamos activamente en la consolidación del nuevo sistema cambiario de Venezuela puedo decir que es un sistema cambiario que funciona de manera sana de manera equilibrada y quiero agradecer a los inversionistas nacionales e internacionales que participan directamente en el sistema cambiario la tercera meta trazada en esta primera línea económica fue precisamente la del crecimiento de la producción nacional petrolera y no petrolera siendo Venezuela un país con 120 años de una economía rentista petrolera dependiente plantearnos el crecimiento de la economía no petrolera de manera específica con la estrategia de los 18 motores es vital es fundamental donde la principal industria del país apalancó su propio funcionamiento yo siempre digo la principal industria del país ante la imposibilidad de conseguir inversiones en el sistema financiero del mundo en bancos del mundo tiene que trabajar con las vísceras estamos claro te echea es así trabajar con las vísceras usted sabe que es trabajar con las vísceras que de lo que produce y el dinero que le entrega la nación siempre sacamos un porcentaje importante para mantener activo la producción petrolera y para ir creciendo de manera consecutiva permanente y sostenida pero con nuestras vísceras con nuestro propio esfuerzo solitos 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 con propio esfuerzo gracias a la capacidad gerencial de PDVSA y de los trabajadores la industria petrolera se va recuperando ahora sí a paso sostenible sustentable y permanente veamos pues la cifra el año 2023 cerró con 10 trimestres de crecimientos continuos buenas noticias para nuestro país y nuestra economía de igualmente el producto interno agrícola que ha crecido 7 semestres consecutivos el producto interno agrícola gracias a la gran misión agrovenezuela fundada por el comandante Hugo Chávez y relanzada por mí en el año 2020 en medio de la pandemia en una videoconferencia que hacía desde mi casa ustedes se acuerdan de esa videoconferencia verdad Silvia que uno se ponía ahí ponía la cámara y se comunicaba con las distintas regiones del país aquí con una chaquetica bien vestido acá abajo unos chores uno estaba en su casa uno estaba en su casa tenía sus chores aquí ustedes no sabían eso no me van a decir que ustedes no lo hacían en la casa de Castro Soteldo en su casa estoy seguro que andaba en chores también y una franelita bueno en el 2020 en plena pandemia en plena conspiración en plena agresión le hice una reingeniería una revisión hicimos una consulta con los movimientos nacionales campesinos del país y relanzamos la agenda la gran misión Agro Venezuela y tenemos siete semestres consecutivos de crecimiento con un cierre para el año 2023 de cinco por ciento del producto interno agrícola tomen nota lo cual nos ha llevado a un nivel de autoabastecimiento alimentario por primera vez en ciento veinte años que supera el noventa y siete por ciento de los alimentos que se consumen en Venezuela que se procesan en Venezuela pasamos del ochenta y cinco por ciento de importaciones de todo el alimento al noventa y siete por ciento y este año hablaba con Castro Soteldo a llegar y con el presidente del Banco Central este año tenemos la meta de lograr el cien por ciento de abastecimiento con producción nacional de todos los rubros agrícolas como lo voy a apuntar aquí alimento 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 vital siempre lo decía Elí Rodríguez siempre lo decía Elí Rodríguez Araque siempre y lo saben ustedes los países que han logrado el máximo desarrollo nuestros hermanos aquí presentes entre otros la China lo sabe la China que ha hecho el milagro económico y es la principal potencia de futuro hoy por hoy a nivel económico y tecnológico Rusia ¿cuánto sufrió Rusia esos últimos años del decline del modelo burocrático soviético? lo sabe entre los embajadores que veo aquí el embajador de Turquía también embajador de la India presente lo sabe en países grandes seguramente China y la India en una década un poquito más serán el primer y segundo país en potencia económica en producción en tamaño económico en producto interno bruto del mundo otra vez ya lo fueron otra hora lo fueron en siglos pasados y Rusia como dijo el presidente Putin con todo lo que hicieron a Rusia le aplicaron la misma táctica de guerra multidimensional contra la economía y que hizo Rusia en estos años con el gran presidente Vladimir Putin al frente crecer y se convirtió en la quinta economía del mundo la primera economía de Europa mientras Europa lamentablemente entró en la onda de sancionar a Rusia y se fue para abajo la economía europea la economía rusa lo que hizo como un cohete para arriba y cuál es la base de un modelo comandante Fernando Soto Rojas cuál es la base en lo fundamental de un modelo de independencia de independencia económica es la producción de tus alimentos es la producción de los alimentos y Venezuela además se va a convertir como si ya se está convirtiendo ya se está convirtiendo no solo en productora de sus alimentos orgullosa y alimentos de calidad sanos en ese debate que hay Castro Sotelo orgánico inorgánico orgánico inorgánico nosotros producimos alimentos orgánicos naturales para la salud de un pueblo el alimento que usted se lleva a la boca no tiene veneno además las 4S ¿no? ministro de alimentación de artillería las 4S come sano sabroso seguro y soberano soberano 100% comerán compatriotas este año 2024 seguir el rumbo le agradezco a los productores agrícolas del país que hay dificultades las hay todavía que las vamos a resolver las vamos a resolver el año pasado también contó con la cifra de 244 mil toneladas métricas de captura pesquera y producción acuícola mostrando un crecimiento del 13% en el crecimiento de la pesca en relación con el año 2022 la captura pesquera se incrementó 25% en 2023 llegando a 182 mil toneladas ahí está la una de las láminas la número 3 de la captura pesquera ministro Loyo compañero la producción acuícola además creció un 20% logrando 38 mil toneladas con la producción de camarón 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 que no se duerme el camarón venezolana lidera las exportaciones de productos del mar al mundo con un 98% de producción superior al 2022 ahí está una de las láminas la número 3 la lámina para que ustedes vean 2022 correcto y 2023 igualmente la producción acuícola lámina número 4 de 32 mil toneladas a 38 mil toneladas un crecimiento del 20% y el terreno para crecer está dado es gigantesco todavía pudiéramos decir hemos avanzado en la pesca en el desarrollo acuícola hemos avanzado pero estamos en pañales loyo vamos a estar claros estamos en pañales hace falta más trabajo más tecnología más inversión apoyar a los trabajadores trabajadoras emprendedores empresarios que están en el sector pesca Venezuela tiene un mundo completo mar caribe gigantesco la fachada atlántica ríos no tenemos un mundo inmenso correcto la producción agropecuaria creció en 5.5% corrijo había dicho 5% 5.5% ese 5 nos da suerte ¿verdad? ¿ah? ¿qué se cogerdan? 5 5 5 5 5 veces sí mira producción agrícola 5.5 ¿ah? alcanzando 19 millones de toneladas métricas la población ganadera creció en 3.9% es un buen detalle que nos podemos convertir en exportadores netos de carne más temprano que tarde 3.9 millones con cabezas de ganado vacuno ovino caprino bufalino que motivados están los productores de carne en Venezuela de leche me detengo me detengo en este punto brevemente para decir la producción de carnes rojas se fortaleció con el crecimiento del rebaño bufalino importante Ricardo Sánchez tú eres productor de ovino y caprino correcto pero estás muy vinculado a los productores de ganado vacuno y bufalino también que llegó a 3.768.034 animales el bufalino y bufalino de alta calidad la leche que producen la carne exquisita y sana muy nutriente baja en colesterol la carne del búfalo ¿verdad Castro Soteldo? recomendado para aquellos que no quieren aumentar el colesterol que redunda no solo en el consumo de carnes rojas per cápita sino en la producción de quesos que hoy por hoy nos convierte en el segundo productor de quesos de América Latina y el Caribe paso a paso vamos lejos ahí está la producción hay una lámina un poco complicada como las cosas que hace Castro Soteldo la lámina número 5 que solo la pudiera explicar a él bueno que vaya a varios programas de televisión y en las redes le explique en el programa Sembrando Patria ¿te compromete a explicarla? está bien se me hincha el corazón de alegría tengo que decirlo y de orgullo al anunciar precisamente que en estos rubros que voy a nombrar hemos alcanzado el 100% de la producción soberana y en muchos de ellos ya estamos exportando se trata de en los rubros 100% café plátano yuca okumo queso blanco leche líquida completa zanahoria pimentón aullama cambur piña lechosa guayaba naranja melón patilla papas con semilla nacional cebolla pescado fresco tomate carne de res pollo y cerdo 100% nacional y en muchos de ellos estamos en condiciones de dar el paso a la exportación no hay un micrófono por ahí para que me ayudes un poquito dame una ayudadita como dijo María Bolívar dame una ayudadita Castor Soteldo gracias compañero presidente bueno definitivamente ese resultado es producto del esfuerzo de nuestros campesinos nuestras campesinas nuestros productores productoras comuneros comuneras que ya incluso tienen sus marcas sus marcas de productos elaborados y ya vienen trabajando en el fortalecimiento de la calidad hay unos rubros donde han crecido la cantidad de marcas en Anakel que antes tenía monopolio un solo producto ahora tenemos más de 100 productos de ese rubro en particular y en lo que usted refería en relación al queso si nuestro país se ha convertido en el segundo más grande productor de queso del continente y cuidado si del mundo solamente superado por Argentina y eso ha sido como consecuencia del incremento de la leche que aportó el ganado bufalino la búfala de nuestro país es el primer productor de leche bufalina del continente el que tiene el rebaño más grande en el continente y esas barras raras que se veían allí era la producción en color azul claro era la producción vegetal y en el azul oscuro la producción pecuaria y el ganado caprino y ovino como usted lo mencionaba que era un ganado que llamaban el ganado del pobre era un ganado marginal en este momento el ganado caprino y ovino de Venezuela tiene la mejor genética del continente a la par de México y Brasil que son dos países que tienen una alta genética en estos rubros así que su herencia del presidente del banco central el crecimiento sostenido de más o menos 4.7 5.2 trimestral nos obliga a la exportación nos impulsa a la exportación para mantener la producción bajar los costos de producción y tener más alto rendimiento que cosa la vida verdad exportarlo todo ahora la vida nos va obligando a prepararnos para ser un país exportador en todos los rubros agrícolas y en toda la economía señores empresarios preparémonos que este fenómeno tiene que llegar a toda la economía ¿ah? ¿cómo se dice en italiano? ¿ah? ¿cómo va la guayra? campeón ahí me trajeron una gorra de la guayra Diosdado la acepto la acepto la trajo Ruperti la acepto bueno yo creo en la unión nacional y si creo en la unión nacional tenemos que unirnos magallaneros caraqueños guayrista yo creo que Caracas está la cosa difícil está difícil pareciera que es el año de la guayra vale si la guayra queda campeón adelantamos carnaval excelente ves que esto es como el programa aquel como que se llama el programa donde uno podía hacer una llamada y que el batazo de la suerte que decía tiene una llamada un amigo como que se llamaba la llamada un comodín en este examen tengo varios comodines ya utilicé el primer comodín estos números de producción agrícola y ganadera no vienen de la nada no vienen de la nada es el fruto de un esfuerzo sostenido de 25 años de la visión de futuro del empeño de la inversión y del trabajo que inició el comandante Hugo Rafael Chávez Fría para priorizar la producción para invertir en tecnología para acabar con el latifundio que mantenía la casi totalidad de las tierras más fértiles ociosas desperdiciando el potencial que nos regaló Dios Venezuela tiene el mejor clima suelos fértiles abundantes fuentes de agua y un pueblo inmensamente trabajador que ha vuelto al campo a trabajar en este sentido nos hemos mantenido firmes en el camino de transformación hacia la Venezuela agrícola fundada por el comandante Chávez la única posibilidad para conseguir la anhelada soberanía alimentaria es por ello que seguimos adelante con la política de democratización de la tierra establecida en la ley de tierra del año 2001 y tengo que decirlo 25 años después en Venezuela se ha democratizado y se ha entregado tierra y título de tierra a 13 millones 956 mil hectáreas a campesinos y campesinas incorporando a la producción nacional 427 mil familias superando la falsa llamada reforma agraria de los 40 años de la cuarta república que nadie se ofenda 427 mil familias que tienen ahora su tierra su título y cada vez deben tener más apoyo para producir en la visión productiva de la gran misión agenda de la gran misión agrovenezuela nada de esto es espontáneo es producto de uno de los consensos más importantes que hemos alcanzado la transformación de nuestro modelo económico que nos ha permitido diseñar nuevos mecanismos instrumentos para la producción de las pequeñas medianas y grandes empresas con creatividad sin dogmatismo con innovación poniendo los intereses del país y los grandes objetivos por delante uno de ellos es el fortalecimiento de la cartera crediticia que en el año 2023 creció un 94% en fase avanzada de recuperación la cartera crediticia del sistema financiero venezolano otro de los mecanismos creados recientemente gracias a nuestro plan de recuperación económica es la bolsa agrícola que en enero del año pasado movió casi 39 millones de dólares y al término del 2023 estaba moviendo 218 millones de dólares en la nueva bolsa agrícola lo cual representó un incremento de 560% porque para producir hay que invertir para producir hay que invertir las cosas no salen de la nada la bolsa agrícola ha sido y sigue siendo un éxito de la innovación no dogmática porque estimula promueve y fortalece la producción nacional de alimentos para el consumo externo interno y para la exportación hace 10 años quizás no nos lo hubiéramos imaginado quiero decirle ahí está la lámina número 6 bueno que demuestre el crecimiento del crédito interno señora vicepresidenta quisiera un comentario de su parte el sano funcionamiento del sistema bancario quiero agradecer a la banca pública y a los bancos privados por haber atendido el llamado que les he hecho año tras año en función ahí está esa lámina pudiéramos dejarla compañera vicepresidenta doctora Delci Rodríguez por favor gracias presidente bueno tal como usted lo ha indicado la expansión productiva de Venezuela debe ir acompañada de la actividad de financiamiento aquí la banca pública la banca privada están sus representantes saben que ha habido una política que ha permitido durante el año 2023 justamente esa expansión que vaya directamente a la actividad productiva por encima de financiamiento a áreas exclusivamente del consumo así que todo lo que tiene que ver con incremento en desarrollo agrícola agropecuario pesca está muy directamente relacionado también con esta política de financiamiento y bueno usted nos ha pedido expandir para este año 2024 a otros sectores nacionales también actividad financiera directamente aquí presidente hay que señalarlo el banco líder del país es el banco de venezuela que es un banco público es líder en número de clientes es líder en actividad crediticia es líder en la atención también de programas sociales allí el ámbito de los emprendedores financiamiento reciente que usted creó en la gran misión mujer para todas las mujeres en venezuela tiene que ver con este impulso crediticio y con la actividad financiera propiamente dicho así que hemos cerrado un año 2023 con incremento de la actividad financiera pero también se han incrementado presidente los dividendos tanto en la banca pública como en la banca privada ese es el camino que debemos seguir en este 24 acentuando el crecimiento acentuando la actividad financiera y que en general lo que tiene que ver con la actividad de la banca pública y privada pueda también generar recursos para el país muy bien muchas gracias doctora igualmente un elemento clave es la lámina número 7 la lámina número 7 un logro ustedes se acuerdan las terribles imágenes que reproducían todas las televisoras del mundo por todas las redes sociales de desabastecimiento brutal crónico terrible anaqueles vacíos colas interminables y sobre la base de esa guerra económica y si no aquella oferta terrible de la última cola en el 2015 y ganaron las elecciones las fuerzas del mal el extremismo de derecha tomaron la asamblea nacional y en 5 años destruyeron las instituciones destruyeron la economía llamaron a la invasión se acuerdan verdad bueno con el esfuerzo nacional le puedo decir a todos nuestros compatriotas amados compatriotas a todos los que hacen el esfuerzo de producir de crear de innovar de emprender que hemos logrado un abastecimiento que podemos considerar récord con el incremento de la producción nacional aunado a la actividad comercial que la misma Venezuela ha generado hemos llegado a un nivel de abastecimiento del 96.7% y es una cifra para que los periodistas pudieran rotular sus titulares abastecimiento del 96.7% conquistado logrado concretado en tiempos de guerra económica y bloqueo imperialista no se les olvide periodista portales redes medios y paredes ahí está ustedes ven como precisamente empezamos a levantar poco a poco saliendo de la pandemia 2021 2022 y el 2023 ahí está y ustedes lo pueden ver en números y lo más importante lo pueden ver en la calle sencillo como eso es o no un logro lo logramos con esfuerzo sacrificio lo logramos con unión nacional o no ah pero lo tapan lo callan no lo dicen porque a los odiadores de siempre les arde cuando el país avanza cuando el país se recupera les arde a la extrema derecha y donde más les arde es en Washington Washington toma nota lo logramos con trabajo y producción con esfuerzo solo nosotros solo lo logramos con trabajo si se puede con unión con patriotismo con valentía con innovación con inteligencia con un plan con equipo si se puede Venezuela también pudiera darle otros datos otros sectores como la industrial mostró un crecimiento de 3.93% en el tercer trimestre 2023 y en el mismo lapso la actividad comercial tercer trimestre creció un 3.49% aunque el último trimestre debe haber crecido mucho más Calixto por la locura de octubre noviembre diciembre la actividad comercial del país correcto están calculando todavía los numeritos la manufactura privada como los 10 trimestres de crecimiento sostenido en 3.93% en el tercer trimestre a su vez la producción manufacturera de alimentos y bebidas presentó signos de recuperación al crecer durante 10 trimestres continuos evidenciando un aumento del 1.64% en el tercer trimestre el turismo que más temprano que tarde será la vanguardia de la nueva economía nacional experimentó un importante incremento y extensión ya he dicho que el turismo es nuestra arma secreta porque Venezuela es una potencia en ese sentido dada su diversidad belleza y multiplicidad de destinos para la recreación veamos algunos numeritos por primera vez en 10 años se supera la cifra de más de un millón de llegadas internacionales de turistas del mundo que vinieron el año pasado con un millón doscientos cincuenta mil turistas eso se había reducido a cero por las campañas en YouTube por las campañas en los medios no vayas a Venezuela y las campañas las hacía la misma gente de los apellidos los López las campañas contra Venezuela la empezó Borges no vayan a Venezuela no vayan a Venezuela bloqueen a Venezuela ¿quién empezó diciendo eso? Julio Borges cuando fue presidente de la asamblea nacional los mismos apellidos de siempre la misma gente perversa de Allina los Borges los López la Machado los Capriles el Ledesma que es mejor conocido como el vampiro de Madrid Antonio Ledesma que sale en las madrugadas el vampiro de Madrid para ver a quien muerde y de quien se traga la sangre chupa sangre la última vez que registramos una cifra similar fue en el año 2013 hace 10 años es decir que en el 2023 recibimos un 25% más de turistas extranjeros en relación al 22 en 2023 se validaron 73 rutas turísticas en el país gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas porque se está validando la ruta turística en el terreno y la validación de la ruta turística es de alta exigencia técnica del servicio de la belleza del acceso alipadrón agarró un micrófono ahí se validaron 73 rutas turísticas en 19 estados del país para visitantes extranjeros y nacionales esa palabra extranjera a mi nunca me ha gustado ¿verdad? extranjero si nosotros somos bolivarianos somos cristianos para nosotros no hay extranjeros para nosotros hay gente que viene del mundo o internacionales eliminen la palabra extranjero está prohibida para nosotros cerramos el mes de diciembre con un incremento de 56% es decir se movilizaron en la temporada de vacaciones de celebración de sembrina y de año nuevo 11 millones 257 mil compatriotas a lo largo y ancho del país 11 millones 257 mil fueron a otros destinos es decir se movilizaron con fines recreativos como diría el poeta el chino Valera Mora somos un maravilloso país en movimiento buena consigna ¿qué dice Ali? por favor saludo saludo presidente saludo presidente efectivamente el sector turismo está llamado a ser un elemento fundamental del crecimiento económico del desarrollo y de la inclusión social así como usted lo ha dicho es un arma secreta las llegadas internacionales como usted lo ha manifestado recibió en el año 2013 la primera medida coercitiva unilateral los llamados warnings del gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea plagaron a Venezuela de amenazas eso provocó una caída hasta el año 2019 de 73% en las llegadas internacionales la recuperación se comenzó en el año 2022 y ya en el año 2023 superamos 1.2 millones de llegadas internacionales y con una proyección clara precisa y contundente para el año 2024 de 1.5 millones con respecto a las rutas hasta el año 2021 no existían rutas certificadas y validadas por el Ministerio de Turismo que hoy junto a 19 gobiernos regionales y 73 alcaldías hemos logrado desarrollar junto a las comunidades turísticas al sector privado a los prestadores de servicios turísticos un ejemplo en el estado Lara el día de ayer no solamente la ruta que conocemos de la Divina Pastora se unieron distintas rutas de naturaleza culturales históricas lo que hizo que los cientos de miles de visitantes del estado Lara que fueron a Barquisimeto y de Venezuela y del mundo pudieran también disfrutar distintas rutas mucho más allá de la ruta religiosa así está planteado presidente que en todos los estados de Venezuela nosotros podamos lograr en el año 2024 más de 100 rutas validadas científicamente para el aporte del crecimiento el desarrollo y la inclusión social así en Caracas y en todos los estados y algo no se te olvide que hablamos y el ministro Jorge Arreaza vamos a seguir validando todas estas rutas pues las rutas turísticas empresarios son la base del turismo como se establece la ruta y luego entonces vienen las empresas proveedoras de turismo nacionales e internacionales y te dicen quiero ir a la ruta turística de Apure y te vas para Apure quiero ir a la ruta turística de Mochima quiero ir a la ruta turística de Caracas una ruta turística buenísima que te llevan a la casa natal de Bolívar ustedes saben una ruta histórica queridos hermanos latinoamericanos caribeños de Colombia Ecuador Perú Bolivia Panamá nosotros que somos los países libertados directamente por el ejército de Simón Bolívar ustedes saben la grandeza que tiene para nosotros latinoamericanos caribeños para el mundo poder ir a Caracas y estar en la casa donde nació el gigante de los tiempos el gigante de América Simón Bolívar eso se pierde de vista se pierde de vista o ir a Cumaná y además de ir a la playa ir al Turimiquire recibir una instrucción allá en el Turimiquire que vaya Fernando Soto y enseñe donde era el frente guerrillero Ezequiel Zamora ruta turística Fernando Soto Roja en el bachiller en el Turimiquire pero además ir a Cumaná y ir a la casa natal de Antonio José de Sucre a embajador del Perú no es un orgullo una felicidad un amor creciente estar en la casa de Sucre o ir al Zulia a Maracaibo a la casa del gran general en jefe Rafael Lourdaneta no digo más el turismo pero no se les olvide el turismo comunero el turismo comunal quiero apostar el año 2024 al desarrollo de las rutas turísticas comunales de las comunas y los consejos comunales a abrir esa puerta me lo garantizan además de las rutas turísticas que ya estamos abriendo un perfil especial verdad y la gente va disfruta la comida la buena comida que se prepara en la ruta turística comunal disfruta de una buena posada una buena piscina una buena playa una buena caminata de unos buenos bailes imagínate tú que vayan a los consejos comunales de San Agustín como van los rusos y los polacos van los turistas rusos y polacos los he visto bailando salsa en San Agustín en el afinque de Marín cuando mira ese ruso y ese polaco llega ustedes no saben el impacto que ha tenido en Polonia y en Rusia la llegada de los turistas a Venezuela y regresan hablando maravillas de Venezuela que es lo único que se puede hablar de Venezuela maravilla maravilla uno se siente orgulloso feliz de que se pueda hablar de Venezuela como tiene que ser cada vez más maravilla en la guaira ah bueno todo el país correcto playa qué Arapito Vallecito en toda esa ruta que va de Puerto de la Cruz a Cumaná correcto el turismo el turismo el arma secreta para vencer el rentismo el rentismo esto pudiera yo decir queridos compatriotas es un pequeño retrato de la Venezuela en construcción de la Venezuela en transformación permanente posible solo si vamos más allá del rentismo decididamente en unión nacional con firmeza con un plan con un equipo es posible por el nuevo modelo que diseñamos juntos en las mesas de diálogos sin dogmatismo con pensamiento científico y el corazón puesto en el logro de la prosperidad nacional ahora también veamos cómo se va fortaleciendo paso a paso nuestra actividad petrolera que en el año 2023 creció un 12.99% en el tercer trimestre con el incremento del 14% de la extracción de petróleo crudo y gas natural generando un aumento en las exportaciones petroleras y una recuperación a continuación detallo algunas cifras nuestra industria PDVSA aún bloqueada perseguida y agredida valga el inciso demostró la fortaleza de sus capacidades internas que conllevaron a superar las adversidades creadas por el bloqueo ilegítimo y por las mafias corruptas que han pasado en varias administraciones de PDVSA que se enquistaron en la industria y se pusieron al servicio de los planes de desestabilización y destrucción nacional PDVSA entró en fase de recuperación de esas mafias bandidas y corruptas y en el año 2023 cerró entregando a la nación 6.230 millones de dólares directos siempre me gusta comentar esto porque el ingreso petrolero en el país llegó a ser de 54 mil millones de dólares con 3 millones de barriles de producción a 100 dólares el barril o más hasta 110 llegó sin sanciones y sin descuento en sus ventas y de un año al otro yo lo repito pero lo repito lo repito lo repito porque es una de las grandes verdades pasamos de 54 mil millones de dólares a 700 millones de dólares el año pasado llegamos cerca de 5 mil millones de dólares y hemos dado un paso modesto todavía modesto pero lo hemos dado con esfuerzos propios con las vísceras lo hemos hecho con las vísceras modesto el aumento es modesto yo quería más yo aspiraba más y este año aspiro mucho más tellechea tellechea aprieta tellechea aprieta duro tellechea porque podemos además podemos más mucho más con maduro más tellechea más venimos de 54 mil millones a 700 y luego mil dos mil tres mil el año pasado llegamos cerca de 5 mil hoy puedo decir que hemos llegado a 6 mil 230 millones entregados por PDVSA a la república que es uno de los ingresos más importantes que tiene la república y con esta platica con esta platica pagamos salarios invertimos para mantener las misiones en salud educación tenemos la educación pública gratuita y de calidad la salud pública gratuita de calidad recuperándose construimos 500 mil viviendas al año con esta platica garantizamos las importaciones que tenemos que comprar en el exterior de un poco de cosas sobre todo medicina que más del si insumos medicina los repuestos con esta platica antes teníamos 54 mil millones de dólares es la verdad y yo les dije a ustedes lo vamos a recuperar con esfuerzo propio porque lo que si nunca vamos a hacer es nosotros rendirnos arrodillarnos al imperio entregar las banderas de la patria traicionar a bolívar traicionar a chávez no nosotros lo que vamos es apretando duro apretando duro hacia adelante y logrando nuestro propio camino nuestro propio camino nuestra propia fórmula de manera multidimensional venciendo la guerra igualmente se vienen haciendo importantes nuevas alianzas con empresas del mundo consiguiendo importantes inversiones garantizadas por la constitución por las leyes muchas veces tenemos que trabajar como decía el gran José Martín embajador Dagoberto nuestro gran apóstol libertador de la vida de la mente y del pueblo cubano el más grande bolivariano que existió en América Latina y el Caribe en el siglo 19 se llamó José Martín fue el más grande conocedor de Bolívar impresionante el conocimiento de José Martín de la obra libertadora de Bolívar y de los libertadores un hombre iluminado elevado del más allá era José Martín lo mataron y su martirio y su martirio sembró el camino para que más temprano llegara quien tenía que llegar la revolución cubana llegara el gran tira el Castro con los barbudos pero ese camino lo sembró José Martín y está sembrado fértil el camino revolucionario de José Martín porque José Martín no podía dejar de hablar de él para citar una frase que él siempre decía en la lucha contra el colonialismo español todo lo que él hacía él decía en silencio tiene que ser correcto embajador esa es la frase en silencio tiene que ser y muchas veces muchas cosas que no digo pero hacemos en silencio en silencio tiene que ser en silencio tuvo que ser las medicinas y llegaron en silencio tuvo que ser el combustible cuando no lo producíamos y llegó en silencio tuvo que ser los CLAT cuando los importábamos del exterior y llegaron en silencio los traía este hombre Alex Satmoran en silencio tuvo que ser hasta que lo secuestraron casi lo mataron en silencio tuvo que ser y fue y en silencio tiene que ser y seremos en muchas cosas valga el comentario valga el comentario me da una gran alegría tener ustedes no saben la alegría que me da en mi corazón tener a un hombre como Alex Satmoran y su esposa porque si hablamos de Alex tenemos que hablar también de Camila Camila Fabri un homenaje le rindo aquí frente al país para que ustedes vean mientras Alex resistía la tortura casi lo mataron en las cárceles de Cabo Verde y luego en las cárceles del Imperio en Miami Alex tenía la confianza de que mientras él resistía ya las torturas y el intento de quebrarlo y que él hiciera un daño a Venezuela y resistió en su soledad en una cárcel putrefacta llena de ratones oscura las 24 horas al día tortura indecible él sabía que nosotros estábamos también 2020 21 22 y 23 soportando las torturas de las sanciones soportando la tortura de la caída de los ingresos soportando las torturas que el cuerpo de la República soportó pero que estábamos resistiendo como él y estábamos saliendo victoriosos adelante y eso le daba la fuerza moral a él y su conducta heroica en las cárceles del Imperio nos daba la fuerza moral a nosotros para no abandonarlo ni dejarlo solo nunca y rescatarlo como lo rescatamos valga el comentario también porque me acordé como paríamos para para triangular todo y garantizar a nuestro pueblo las vacunas las medicinas en conclusión de acuerdo al crecimiento sostenido de los últimos trimestres podemos informar que el crecimiento económico de Venezuela integral durante el año dos mil veintitrés superó superó al cinco por ciento del producto interno bruto y fue el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe otro de los logros y conquistas alcanzada materializada en tiempos de bloqueo persecución y sabotaje para este año dos mil veinticuatro continuaremos con la política de impulso de la producción nacional de recuperación de los ingresos nacionales de recuperación de los ingresos de los trabajadores para este año estamos proyectando un crecimiento del producto interno bruto de nuestro país del tamaño del ocho por ciento de la economía nacional y vamos a volver a liderar el crecimiento económico de nuestra región en una recuperación sostenible sustentable con el propósito de superar el rentismo petrolero las actividades para la diversificación de nuestra economía durante el dos mil veintitrés se sentarán también en la producción en la exportación ya de productos químicos alimentos bebidas tabaco metales manufacturas minerales metalíferos y no metalíferos que significó un ingreso ya importante modesto para las necesidades del país pero importante de setecientos cincuenta y ocho millones de dólares en exportaciones no petroleras poquito a poquito se va lejito decía un compadrito poquito a poquito se va lejito esta cifra es importante sin lugar a dudas pero lo verdaderamente impactante es la que hay detrás una Venezuela pujante perseverante que aprendió a reinventarse en la dificultad que creyó que creyó en sí misma que nunca se desmoralizó que nunca se rindió que nunca se entregó yo siento un gran agradecimiento desde mi corazón yo soy un hombre del pueblo del pueblo saben ustedes la vida me llevó hasta aquí nunca aspiré a cargos de ningún tipo jamás fui leal al comandante Chávez más allá de su vida le soy leal y cuando uno ve la heroicidad la creatividad el empuje de todo un país diciendo no nos rendiremos no podrán con nosotros saldremos adelante yo me siento conmovido como hombre del pueblo como presidente obrero y le doy las gracias a todo un país a todo nuestro pueblo por haber atendido el llamado a construir una economía productiva diversificada torrestista y soberana falta mucho por hacer falta mucho pero estamos en el camino correcto estamos del lado correcto de la historia este es el camino correcto de la Venezuela próspera pero independiente de la Venezuela igualitaria justa pero soberana este es el camino una evidencia del crecimiento económico nacional también es el aumento de la recaudación tributaria que a su vez es presión de cómo se mueve la actividad económica donde entra la práctica exportaciones petroleras exportaciones no petroleras si nos tuviéramos bloqueados quizás una platica de un crédito de un banco por aquí otra platica por allá y uno va moviéndose ¿verdad? pero ¿de dónde entra el resto de la plata? por tributos impuestos en el 2023 se incrementaron en un 26% los impuestos tributados por el país consolidando la cultura de pago de impuestos y tributos al recaudar el equivalente en dólares a 5.750 millones de dólares estos ingresos a través del ejercicio tributario redundan directamente en inversión social financiación obra pública educación salud bonificaciones para el pueblo sistema patria misiones grandes misiones entre otras esa es la lámina número 8 denominada así lámina número 8 me trajeron un café ¿de dónde es este café? ¿usted también es Bocono? ¿quién lo coló? ¿este lo trajiste tú Silvia este café? estaré una viva vale tú no colaste café hoy ¿ah? ¿cafecito tuyo? te levantaste más temprano ahí está la lámina pariendo estos números son importantes que ustedes los evalúen ¿ah? ¿José David está presente? bueno José David donde me escuche son números importantes pero Venezuela necesita más necesitamos en la medida que va creciendo el Producto Interno Bruto la economía Venezuela necesita llegar mínimo en recaudación de tributos el equivalente a 10 mil millones de dólares para una fase avanzada de la consolidación del nuevo modelo mínimo mínimo señora vicepresidenta vamos a hacer el plan para avanzar en el cobro de tributos en la mejoría y perfeccionamiento del sistema tributario nacional para alcanzar oiganlo bien lo estoy diciendo 15 de enero 2024 para los exámenes de los años futuros cuando me toque venir acá en los próximos años y ustedes me digan si cumplimos la meta de 10 mil millones de dólares o no la cumplimos ustedes me lo dirán en los años futuros ¿les parece? tome nota señora vicepresidenta 10 mil millones de dólares me entrega usted por tributo a parir me gusta que los empresarios aplaudan eso poquito más ¿sí? mira dicen que sí ¿ah? ¿qué dicen los gobernadores? ¿están de acuerdo? poquito más para darle más a los gobernadores insisto todo esto que estamos mostrando hoy fue ingeniado diseñado planificado hecho logrado con esfuerzo propio concretado y posible en tiempos de guerra económica tenerlo presente es imprescindible no sólo para valorar con justicia lo que venimos haciendo sino para tener cada vez más conciencia de que podemos hacer todavía mucho más por recuperar nuestro bienestar no descansaremos hasta lograrlo y le aseguro que estamos en el empeño y la perseverancia absoluta para cumplirlo nuestra segunda línea de acción fue expandir la protección social cada número positivo de nuestra economía tiene que convertirse en un indicador humano de bienestar social de igualdad es decir producir riqueza para la educación para la salud para los derechos sociales laborales para las pensiones para los salarios para construir vivienda para la alimentación para el desarrollo científico técnico cultural en suma para la felicidad social que hablaba Bolívar la felicidad social de todos y de todas sin que exista contradicción alguna por el contrario tiene que haber armonía entre desarrollo económico y derechos sociales hablaba el comandante Chávez del desarrollo armónico socioeconómico del desarrollo socioeconómico en este frente de trabajo logramos cumplir por lo menos dos metas pudiera haber más pero por lo menos dos en primer lugar mantuvimos el funcionamiento de las misiones y grandes misiones tanto las de generación fundacional como las nueva generación de grandes misiones que vengo fundando yo hay dos épocas las misiones fundacionales que siguen vivas activas y siempre hay que vigilar para que cumplan su función y las grandes misiones de nueva generación que estoy creando desde que creer la gran misión Venezuela Bella el año pasado la gran misión Venezuela Mujer y las grandes misiones que vamos a crear este año las grandes misiones de nueva generación tomen nota de ese concepto cuarta meta cumplida mantuvimos las misiones grandes misiones quinta meta cumplida creamos dos nuevas herramientas para proteger al pueblo el primero el plan en acción a las víctimas de la guerra económica y los recorridos en las comunidades que tanto ayuda a tanta gente que necesita ser escuchada y aliviada y en segundo lugar la gran misión Venezuela Mujer que bueno ha arrancado muy bien mientras los viejos laboratorios esta comparecencia la deberíamos hacer tipo picnic ¿verdad? conversadita ustedes una mesa sirve un pollito ahí con una yuquita y vamos comiendo ping pong y vamos conversando ¿verdad? porque a esta hora la solitaria llama la solitaria toca la puerta ping 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 epa no ha caído nada que piratería vale el doctor Jorge Rodríguez me dice no teme unos cachitos no pollito ¿verdad? una yuquita comer sano una ensaladita ¿verdad? y todo soberano sano seguro mira por allá dice una diputada bueno de la orden porque ustedes están aquí desde las 10 de la mañana y yo no dormí porque estaba estudiando y me levanté muy temprano y apenas medio comí ¿verdad? apenas me lo comí los huevos también somos 100% soberanos ¿verdad? pero no lo nombré me acordé ahorita me comí dos huevitos fritos que me hizo silita ¿ah? el huevo también es producción 100% nacional antes traíamos todos los huevos de afuera ¿ah? un país que importa sus huevos que no tiene huevos propios hay que tener sus huevos nacionales pues ustedes se ríen ¿ah? esto va patitoc pero yo lo dije sin pensar que ustedes le iban a dar una versión algunos le dan una versión tegiversada a lo que yo quise decir pero los venezolanos ahora tenemos huevos propios porque comemos y producimos los huevos nosotros un país con huevo nacional coma huevo así había una cuña ¿no? que hacía el hijo de Aquiles Nazoa ¿cómo se llama? ¿ah? Claudio Nazoa un jovedor Claudio Nazoa hacía una cuña hace años coma huevo al huevo le hicieron una campaña de tegiversación terrible no hay que el huevo era dañino el huevo es el mejor alimento que hay bueno ese es otro tema el tema de los huevos ese es otro tema ahí te lo dejo mientras los viejos laboratorios de propaganda mediática y las nuevas modalidades de alienación y desinformación desde las redes sociales y algunos influencers quieren vender la ilusión de que achicando el estado nacerá por generación espontánea la prosperidad y el progreso nosotros seguimos defendiendo la necesidad de un poderoso estado social de justicia y de derecho plasmado en la constitución como principio de la república y seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de poner al ser humano en el centro y proteger al pueblo sobre todo a los más vulnerables mensaje a mi ley coge datos mi ley a ti que te pusieron en Argentina para destruir el estado de derecho para destruir el estado para destruir todos los derechos sociales laborales para destruir la economía nacional y para colonizar a la Argentina y entregarla de rodillas al imperialismo norteamericano ese no es el camino mi ley estás equivocado mi ley no aspiro que rectifique pero sí que te llegue este mensaje que estás equivocado eres un error en la historia de Argentina mi ley eres un error en la historia de América Latina mi ley un error fatal en la historia de Argentina mi ley por eso es muy importante la línea de acción de cuidar las misiones grandes misiones creadas por el comandante Chávez ahí pusimos como ejemplo la gran misión agro Venezuela que la recuperamos la repotenciamos y era el camino ¿ah? Dios dado ustedes vieron el podcast que hice con Dios dado quedó bueno quizás venga una segunda versión y pronto Dios dado va a estrenar Dios dado podcast también entra al podcast Dios dado cabello como influencer el influencer ¿vieron la historia del nombre de Dios dado? la foto del tipo Dios dado magapacal la foto es igualito a Dios dado o sea que tú eres como la reencarnación de ese espíritu para que vos veas ¿ah? bueno por eso es muy importante cuidar proteger hacerle reingeniería relanzar las grandes misiones y misiones creadas por el comandante Hugo Chávez mantener las operativas compañeros que sean misiones grandes misiones en manos del pueblo que cumplan su papel ese es el camino no nos dejemos nosotros un nubilar el camino del estado de bienestar social del socialismo del siglo XXI son las grandes misiones y las misiones la atención directa al pueblo no se dejen obnubilar el manto protector a todo un pueblo sobre todo a los sectores más golpeados por las sanciones criminales desde el sistema de misiones y grandes misiones y crear la nueva generación de misiones pero sobre todo la nueva generación de grandes misiones son una nueva generación para proteger específicamente sectores como ustedes lo van a ver la mujer proteger la mujer sobre todo a la mujer madre que tanta necesidad tiene y tiene que ser protegida para la mantención de su familia para la educación de sus hijos para que sus hijos tomen el camino recto del bien para eso cree la gran misión Venezuela mujer para proteger para proteger a la juventud la nueva generación de misiones y grandes misiones para proteger a los sectores más vulnerados y golpeados nuestros adultos mayores en el año 2023 se dieron ayudas especiales a los sectores más vulnerables en una cobertura integral que favoreció a cerca de 3 millones 816 mil familias con la inauguración de 460 nuevas bases de misiones socialistas en las comunidades para llegar a 2360 bases de misiones socialistas a lo largo y ancho del país no es poca cosa invertir construir y poner en funcionamiento 460 nuevas bases de misiones ahora la meta tiene que ser llegar a 3 mil bases de misiones Mervi Maldonado Mervi Maldonado póngase las pilas presénteme el plan porque este año tenemos que llegar a 3 mil bases de misiones socialistas y pasar los 5 millones de familias atendidas directamente gracias a la expansión de la inversión social hoy podemos decir que al cierre del año cumplimos la meta de construir 500 mil viviendas y llegar a 4 millones 900 mil viviendas ya estamos cerca de los 5 millones del plan de la patria número 2 que arrancó en el 2019 en medio de golpes y guerras 2019 2025 el primer plan de la patria nos lo dejó el comandante Chávez y tenía la meta de construir 3 millones de viviendas lo cumplimos pariendo lo cumplimos el segundo plan de la patria ya me tocó a mí tomando la base del primer plan de la patria de Chávez cabalgamos 2019 2025 vamos cabalgando con una meta 5 millones de viviendas las vamos a cumplir ahora el plan de la patria 2025 2031 tendrá que tener una meta poderosa que no puede bajar de 7 millones de viviendas y esas 2 millones de viviendas para construir tienen que ser directamente por lo menos un 40% para la juventud venezolana para las madres solas para la gente más necesitada a través del carnet de la patria para la gran misión Venezuela mujer porque hay que ir reenfocando la prioridad si voy a construir 500 mil viviendas por año de esas 500 mil donde están las mujeres que necesitan madres solas donde están las mujeres que tienen sus muchachos para criar ella tiene derecho al apartamento ella tiene derecho a la casa hay que estar en eso Villarreal metiendo la lupa con las comunidades con los consejos comunales reorientando la prioridad y avanzando en el sistema patria alcanzamos los 21 millones de venezolanos beneficiados en el sistema patria en el sistema de bonificaciones modestas pero que salvan la patria a los más humildes le salvan la patria cuando pin 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 te suena en el teléfono llegó el bono del sistema patria y está ahorcado eso vale oro nosotros estamos buscando la fórmula que todo depende del ingreso estamos buscando la fórmula para mejorar señora vicepresidenta compañeros del alto mando político que están en esta tarea conmigo Jorge Rodríguez Diosdado Cabello Delcy Rodríguez Silvia Rodríguez Héctor Rodríguez Diosdado Rodríguez compañeros del alto mando político vamos a meterle la lupa para mejorar el sistema de bonificación del sistema patria para la gente que lo necesita también se ha logrado avanzar en un elemento que nos lo tenían de campaña mundial el déficit nutricional y el abastecimiento familiar con una estrategia integral de las ferias del campo soberano se llaman así ¿no? de los CLAP llegarle por varios lados le llegas en el territorio con los CLAP con la feria del campo soberano porque una de las cosas que querían colapsar completamente era la papita de la gente la comida de la gente en los momentos más duros y los CLAP nacieron para salvar al pueblo primero los CLAP venían del exterior casi el 85% de los CLAP venían del exterior hoy el 97% de los CLAP se producen en Venezuela para 7 más de 7 millones de familias 7 millones 600 mil y todos esos esfuerzos multidimensionales producción nacional CLAP ferias del campo soberano cuidar los ingresos emprendimiento trabajo ha permitido mejorar la suficiencia porque estas cifras y este lenguaje Ricardo Menéndez tú que eres encargado del tema de las estadísticas señora vicepresidenta son yo digo que está bien es una visión déficit nutricional eso viene de estándares internacionales ¿verdad? profesora Gabriela Jiménez que usted también es experta en este tema entonces aquí dice reducir el déficit nutricional y lograr el abastecimiento familiar una de las metas primordiales que vamos logrando profundamente este año se llevó el déficit nutricional a la cifra de 6.5% el más bajo desde el año 2017 pero vamos a mostrar cómo veníamos para que ustedes vean en concreto las heridas las heridas las heridas en la familia venezolana lámina número 10 pongan la lámina número 10 el déficit nutricional de la familia venezolana llegó al 35% en el año 2017 diputados de la oposición parlamentaria democrática presentes me alegra mucho siempre saludarlos y que en Venezuela vaya surgiendo una oposición ferria dura candela pero en el marco de la democracia y la constitución 35% compañeros compañeras y salían en el mundo Venezuela un modelo fracasado el socialismo llevó al hambre al pueblo Venezuela hambre miseria y bueno y eso tocan las mentes de la gente aquí y en el mundo la imagen de Venezuela era largas colas la imagen de Venezuela era los estantes vacíos las imágenes que sacaban de Venezuela era esta cifra porque la idea era atacar con misiles la economía colapsar con necesidades sociales para una implosión interna golpe de estado guarimba asalto al poder y todo lo demás la entrega de nuestro país como una colonia al imperio norteamericano ese era el plan ese era el plan ustedes están claros ¿verdad? ese era el plan y lograron profundas heridas sociales que inclusive lo digo aquí está el gallo secretario general del partido comunista de Venezuela lo digo porque yo soy un admirador histórico del partido comunista de Venezuela no se ponga celoso nadie partido socialista unido de Venezuela no al celo no sean sectarios vale se ríen porque es verdad ¿verdad? son sectarios ustedes lo reconoce Pedro eres sectario tú ah sí como hacemos nosotros los católicos por mi culpa por mi culpa por mi sectarismo no volveré a ser sectario y haré amplias alianzas con el gran pueblo patriótico yo los quiero a todos y así como saludo a los partidos políticos acción democrática copay primero justicia presentes aquí cambiemos alianza primero venezuela perdón pero que ustedes vienen primero justicia ustedes fueron grandes líderes de primero justicia correcto este alianza para el cambio se llama el de romerito alianza progresista cambiemos el cambio de Bertucci así también aquí están los movimientos y partidos políticos de la revolución bolivariana el partido socialista unido de venezuela el partido podemos el movimiento somos venezuela somos o no somos si somos que somos el tupamaro movimiento revolucionario histórico el partido patria para todos que cumplió 26 años la joven organización liderada por uno de los líderes de la juventud venezolana Ricardo Sánchez presente alianza esta es alianza para el cambio el histórico fue el primer partido que yo milité yo milité ahí 63 64 65 66 67 a los 5 años fui militante fundador del movimiento electoral del pueblo con mi papá Nicolás de Jesús Maduro García fundador con el maestro Prieto del movimiento electoral del pueblo glorioso movimiento con el maestro Prieto recuerdo perfectamente el día que lo fundaron en un teatro que todavía no existe teatro Boyacá yo esperando con mi papá en la puerta del teatro el maestro Prieto y llegó el maestro Prieto y uno lo veía como un gigante era altísimo y me cargó yo tenía 5 años nunca se me olvida de ahí venimos nosotros y me pista pues partido de la oreja y mire el MED por los caminos de la revolución bolivariana si el maestro Prieto estuviera vivo estuviera con la revolución bolivariana sin lugar a duda fundador de acción democrática de la acción democrática antiimperialista antilatifundista zamorano porque acción democrática nació como un partido zamorano ustedes sabían zamorano bolivariano nacionalista antiimperialista era la izquierda revolucionaria de la época ese es otro cuento Mario Silva otra historia ¿verdad? está Gilberto Jiménez entonces presidente del movimiento electoral del pueblo está el partido UPV también con diputados de Lina Rom está Jerry Rangel de un joven partido nacido el año pasado el partido verde el primer partido ecologista de Venezuela café no malojillo me meto cuatro café aquí ¿quién lo para uno? malojillo lo va regulando pero yo decía que las heridas sociales Henry Parra líder tachirense del Táchira Profunda que lo conocía en el movimiento obrero en el año 97 98 ahí lo conocí en San Cristóbal a Henry Parra militante profundo del partido comunista de Venezuela hoy su presidente que ha rescatado el partido comunista de Venezuela para la revolución antiimperialista lo decía Dios dado tú lo sabes porque las heridas sociales no solamente las explotaban a nivel internacional sino todas las heridas sociales el tema del salario de los alimentos de las colas se buscaron a una izquierda domesticada y le entraron penetraron los penetraron a esa izquierda como se sabrá en su momento y empezaron a utilizar algunas vocerías del partido comunista de Venezuela para entonces echarle la culpa a Maduro al alto mando político y a la revolución bolivariana de supuestamente éramos neoliberales y teníamos una alianza con el imperialismo en el momento que más nos atacaban que le pusieron precio a mi cabeza en el peor momento ellos salieron con un discurso con un tufillo horrible olía horrible como decía nuestro amigo Edía Edía horrible cuando algo tiene un hedor horrible ¿ah? comandante Soto Roja ¿um? usted que en los años 60 70 180 vio tantas traiciones en la izquierda revolucionaria y de repente aparecía un traidor y no se sabía es que lo habían quebrado le habían quebrado la moral y en muchos casos eran agentes se ha sabido en casos históricos agentes del enemigo y así pasó para atacarnos desde la izquierda radical en un diseño estratégico político y electoral para tratar de quitarnos para tratar de confundir gente del pueblo que pudiera estar sufriendo y decir estoy sufriendo por culpa de Maduro y de la revolución bolivariana pero decirlo desde una izquierda radical creíble entre comillas creíble y con un símbolo el gallo rojo PCB que dejó de cantar las verdades al imperialismo para empezar a cantar la traición por eso felicito a Henry Parra por haber rescatado desde las bases al glorioso histórico partido comunista de Venezuela el partido del negro Villega el partido de Jesús Faría el partido de María León el partido histórico tengo que decirlo me lo permiten no forma parte de mi examen pero son cosas que uno visualiza traidores traidores y más traidores y serán juzgados por la historia y tenía que decirlo traidor 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 y tenía que decirlo ponme ponme la lámina número 10 para que veamos de donde venimos me permite el comentario que no está incluido en mi examen se permite un examen decir algunas verdades que hay que decirla que decirla traidor es traidor así se disfraza de rojo rojito traidor es traidor miren esta lámina para que veamos paso a paso como hemos avanzado en la misma medida Mario Silva tú que denuncia la traición diputada Carola Chávez compañeros compañeras para que ustedes vean diputado Francisco Amelias para que ustedes vean como en la medida que avanzamos en la producción interna y en la recomposición de un nuevo modelo productivo podemos avanzar en acabar con el déficit nutricional que tuvimos que fue grave y doloroso a mi me han salido canas en estos años no tantas como me ponen en Wikipedia que me ponen canoso cosa que es un orgullo para mi si se me pusiera el cabello blanco y los bigotes blancos los llevaré con orgullo porque son canas bien ganadas bien ganadas con lealtad al pueblo como está Mario Silva porque se está riendo ahí canas bien ganadas Mario no te las vayas a pintar un día parezca con todo negro no cuando uno ve esto yo sufrido el equipo del alto mando político es testigo de mi sufrimiento de nuestro sufrimiento constatando que los misiles caían en el genocidio económico que el imperialismo norteamericano y en el peor momento el genocidio económico entonces además de atacarnos la derecha la ultraderecha y el imperialismo entonces también utilizaban siglas de una supuesta izquierda rarusca extrañamente rarusca pero todo sobre esta tierra algún día se sabrá algún día saldrán los papeles desclasificados y los mostrará Diosdado Cabello en el mazo dando y hemos ido avanzando de un 35% 2017 32% 2018 el año más duro de todo esto fue del CIL 2018 en lo económico ¿verdad? 2019 29 y soportando la campaña mundial ¿ah? 2020 la pandemia 23 seguimos y luego dimos un salto 2021 importante 11 2022 7 2023 6.5 quiere decir que estas cosas hay que decir porque no las decimos no las decimos avanzando en la satisfacción nutricional de nuestro pueblo que esa es la visión Ricardo de Elci la visión avanzar en la satisfacción alimentaria y nutricional de nuestro pueblo con producción nacional para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición destruimos en este 2023 a través de nuestros planes de seguridad alimentaria 2.213 toneladas de alimentos equivalentes a más de 130 millones de combos y el plan de proteína con el que se tendieron a 7 millones 600 mil familias mensualmente siendo la cifra más alta de atención de los CLAP pero eso no es todo el 97% de los productos CLAP se produjeron en Venezuela nosotros tenemos que no solamente avanzar en lo cuantitativo Leal Tellería y al equipo alimentario tenemos que plantearnos nuevas metas para mejorar cualitativamente los CLAP que le llega al pueblo porque el CLAP que le llega al pueblo tiene casi un 99% de subsidio único lugar del mundo que eso sucede que te llevan un mercado a tu casa debemos valorarlo que fuera de Venezuela si no hubiéramos tenido el CLAP pero no se trata ya de creernos existe el CLAP no tengo un empeño un empeño por dentro casi obsesivo Leal Tellería Castro Soteldo Loyo ustedes encargados de producir los alimentos y ustedes encargados de distribuirlos tengo un empeño obsesivo de que en una nueva etapa no solo lleguemos a 7.600.000 familias sino que cada vez lleguemos con nuevos productos mejores productos y el CLAP sea revalorado repotenciado eso es una gran meta eso cuesta plata porque el CLAP de donde sale alguien se lo pregunta la familia que le llega el CLAP se lo pregunta no porque ya la gente se acostumbra los líderes y lideresas de los CLAP lo saben el CLAP es presupuesto público platica platica que se invierte que se invierte para que los 7.600.000 combos CLAP lleguen mensualmente entonces mejorarlo significa conseguir mejores precios de los productos agroalimentarios de la agroindustria mejores ofertas de los productores nacionales e invertir un poquito más de platica para mejorar los productos y que la gente le llegue mejores productos y más productos a los 7.600.000 combos así sea progresivo lealtellería mejorar 3 millones primero mejoras 3 millones después llegas a 4 y así vas creciendo y así se van motivando porque si un grupo de CLAP le mejoraron su cosa alegría felicidad además del plan protreico que llegue la mortadela tan sabrosa que llegue el pollo el pescado come pescado que llegue la carne que llegue la feria del campo soberano a cada vez más comunidades y la tenga la gente tenga cada vez más componente el subsidio es el 99% pudiéramos hacer una consulta para ver si el subsidio si el aporte de la gente por el CLAP en alguna familia pudiera ser superior en otras no porque inclusive hay familias que no lo pueden pagar y nuestra política ha sido desde que fundamos los CLAP quien no lo puede pagar se le entrega son cosas que hay que debatir por eso este examen es tan importante porque es un examen que me hace el pueblo y yo espero de los CLAP que me digan exactamente que debemos hacer para mejorarlo atención comités locales de abastecimiento producción espero por ustedes en primer lugar espero por ustedes que me digan que hay que hacer para mejorarlo ampliarlo y en segundo lugar espero por ustedes para que me digan cuando activamos de los CLAP la P productiva comités locales de abastecimiento y producción a producir los CLAP igualmente a través de la misión Barrio Dentro se llevaron a cabo 24 millones 326 mil consultas el año pasado si usted le pusiera cada consulta una cifra Magali doctora Magali Gutiérrez si usted convirtiera estos datos con cifras estaríamos hablando de una cifra milmillonaria equivalente en dólares 24 millones 326 mil consultas y en la red hospitalaria 17 millones 800 mil consultas además de un millón 545 mil personas que fueron atendidas a nivel de salud en las jornadas de amor en acción a las víctimas del bloqueo gracias a las políticas orientadas a garantizar el derecho a la salud y a la recuperación de toda su infraestructura para garantizar el derecho a la salud gratuita y de calidad podemos decir que durante el año 2023 salvamos a través de nuestro sistema público de salud más de 3 millones de vidas en la atención directa y lo hicimos en tiempo de guerra económica desde el año 2023 se llevaron a cabo un total de 86 millones 539 mil consultas en la red integral de salud en Venezuela se realizaron 216 mil intervenciones operaciones en el plan quirúrgico nacional una cifra importante estas operaciones quien la hizo con que material con que bisturí con que anestesia porque hay que preguntarse ¿eh? Nahuara 216 mil 151 operaciones en el plan quirúrgico nacional en medio de una guerra como esta eso es una inversión ¿qué médico la hizo? ¿qué médica? ¿cómo se llama? ¿dónde? ¿ustedes sabían que se estaban haciendo operaciones de calidad atendido gratuito y plenamente estas 216 mil compatriotas? eso no aparece cuando usted le pones a ver a TikTok en la noche te aparece en TikTok te aparece en Instagram te aparecen las noticias de los portales el cocuyo la publica ¿ah? aparece en los medios nacionales nadie sabe solamente lo saca el programa de Marlene de Andrade esposa de Winston en el programa Cambiando Vida es el único sitio donde yo veo manifestar de paso quisiera entregarle en esta asamblea nacional mis condolencias y mi solidaridad al diputado Winston Vallenilla por el fallecimiento de su querido padre una gloria de la locución nacional el señor Winston Vallenilla padre quien falleció el día de ayer mi acompañamiento Winston y aplausos permanentes a la obra de tu padre hay que mostrar más se implantaron un total de 1226 dispositivos marcapasos desfibriladores resincronizadores válvulas aórticas y mitrales y kits de hemodinamia esta cifra representó un aumento de 147% en comparación con el 2022 ¿quién trae esos aparatos ultramodernos del mundo? muchos los traemos de Europa a pesar del bloqueo los europeos no saben que lo triangulamos no se lo diga a nadie triangulamos los aparatos para que la gente tenga su marcapaso su resincronizador su desfibrilizador sus válvulas aórticas nuevas y mitral su kit de hemodinamia pero lo hacemos en silencio eso no se entera nadie solamente Magali lo saca en su twitter pero twitter ya no lo ve nadie valga el comentario fueron aplicados el año pasado 9 millones 619 mil vacunas a niños a niñas totalmente gratuito con la plena calidad de la vacuna para proteger a nuestros niños se graduaron en la universidad de la ciencia de la salud más de 3 mil médicos integrales comunitarios que ya están en sus comunidades atendiendo a nuestro pueblo a este sistema de misiones que por cierto en el año 2023 cumplió 10 años adicionamos el plan de amor mayor a las víctimas de la guerra económica con el que fueron atendidas en visita casa por casa en las comunidades más de 3 millones 460 mil 460 mil personas en el territorio además el año pasado concreté el arranque de una nueva gran misión dentro de las nuevas generaciones de misiones y grandes misiones de la revolución socialista la gran misión Venezuela mujer con 6 vértices para atender la salud la economía la violencia la erradicación de la violencia la comunicación la cultura y la participación de la mujer en Venezuela a esta altura el día de hoy se han inscrito en la gran misión Venezuela mujer 4 millones 426 mil mujeres y se han conformado 81 mil 33 comités de base de mujeres en el territorio en silencio tiene que ser y será hay que destacar que no solo las misiones son las herramientas para proteger al pueblo tenemos el programa de calidad que atiende directamente por ejemplo a la red educativa de alimentación los programas de alimentación dotación de recursos aprendizaje salud recreación y cultura que han beneficiado al 80% de nuestras matrículas a nivel nacional el año 2023 llegamos a 8 millones 824 mil 512 estudiantes que cursan estudien 28 mil instalaciones educativas del país la matrícula estudiantil lo que ha ido creciendo y de las instituciones educativas del país fíjense usted el gran cambio en 25 años hace 25 años la matrícula estudiantil del país en instituciones públicas llegaba al 40% hoy llega al 84% de los estudiantes del país estudian en instituciones públicas escuelas liceos y universidades a través del programa de alimentación escolar atendimos a más de 4 millones de niños niñas y adolescentes y hay que seguirlo mejorando y ampliando las cocineras y cocineros de la patria han sido clave en este logro mi saludo que hubiera sido del programa de alimentación escolar en los años de guerra incluidos los años de la pandemia donde los cocineros y cocineras de la patria le llevaban a los niños y niñas a su casa la alimentación fueron conformados de manera única y milagrosa 4 mil 4 c perdón 1.492 centros de desarrollo de la calidad educativa organización de maestros y maestras que tiene su base en cada liceo en cada escuela para desarrollar la calidad educativa y defender el derecho al estudio de los estudiantes venezolanos como ven nosotros nunca hemos dejado desamparado al pueblo que ha sido la principal víctima de estas bombas silenciosas que son las medidas coercitivas unilaterales esta revolución ha continuado con sus planes en fase de resistencia para preservar el estado de bienestar y para avanzar a una fase superior de expansión y crecimiento en el año 2023 encaramos uno de los problemas más complejos que se derivan del bloqueo que se derivan de las sanciones la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras con una defensa objetiva real de el ingreso mínimo integral de los trabajadores y ante la escasez de recursos fuimos pensando y diseñamos un mecanismo nuevo y virtuoso que fue el establecimiento de un ingreso mínimo integral indexado indexado fue un paso audaz lo pensamos y lo pensé muy bien y el primero de mayo le dije a los trabajadores y trabajadoras vamos a elevar el ingreso mínimo integral y lo vamos a indexar y creé el bono de guerra económica indexado de 40 dólares indexado el equivalente a 40 dólares y subí el sextatique a 30 dólares indexado recuerden ustedes bueno como se deterioró el salario por falta de ingreso uno de los golpes más grandes que han dado que ellos pretenden reivindicar el capriles que llamó a sanciones y ahora sale que él es el gran defensor del salario la falsa y traidora izquierda entre comillas y nosotros pariendo recursos y creamos un mecanismo que ha demostrado ser exitoso que ha demostrado su pertinencia y que ha demostrado que lo podemos sostener en el tiempo el ingreso mínimo integral indexado conocido por sus siglas el IMI el ingreso mínimo integral indexado y pasamos de un ingreso en el primer en el primer cuatrimestre 2023 integrado de 15 dólares el ingreso mínimo mínimo estoy hablando de 15 dólares el ingreso mínimo integrado con el bono de guerra económica y el sextatique indexado a 40 dólares el equivalente y el 30 dólares pasamos a 70 dólares y lo sostuvimos y fue un éxito fue un éxito total eso fue hace 9 meses habiendo comprobado que funciona he decidido dar el paso de subir de 70 dólares el ingreso mínimo integral indexado de los trabajadores a 100 dólares el ingreso mínimo integrado integral de los trabajadores a partir del primero de febrero así que aumentaría el bono de guerra económica a 70 dólares indexado y el sextatique a 30 dólares indexado quiere decir que en 9 meses compañeros dirigentes sindicales dirigentes obreros en 9 meses estamos hablando de un aumento del ingreso mínimo integral de más del 500% indexado compadre único en el mundo esto nadie lo hace en el mundo pariendo si pariendo pariremos pariremos pero avanzaremos en tiempos de guerra económica de bloqueo pido todo el apoyo de la clase obrera pido el apoyo de los trabajadores y las trabajadoras a este esfuerzo que estoy haciendo de esfuerzo titánico que estamos haciendo corrijo 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 los montos son 100 dólares no se asusten pero nosotros pusimos el año pasado el sexta tique en 40 dólares sexta tique y el bono de guerra en 30 dólares este año le estoy dando un primer empuje a buen entendedor pocas palabras empezandito el año esto es un primer empuje si nos ayudamos entre todos producimos y creamos riqueza vendrán otros empujes y se quedarán locos los odiadores los habladores de paja los capriles se quedarán locos en el avance que daremos en la protección de los ingresos de los trabajadores entonces los 100 dólares del ingreso mínimo integral indexado serán 60 dólares el bono de guerra económica y 40 dólares el sexta tique ¿están de acuerdo? aprobado ejecútese me corrige Diosdado ¡Apoblito! 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 Me corrige Diosdado en nueve meses son 600% el ingreso mínimo integrado indexado ¿y cómo lo hacemos? como decía Diosdado perdón como decía nuestro gran Darío Viva siempre presente y vivo ¿cómo lo hacemos? haciéndolo pariendo pariendo y seguiremos mejorando para los trabajadores y trabajadoras seguirá mejorando su CLAT laboral para los trabajadores y trabajadoras tenemos un plan especial que estamos diseñando de gran calado para sus prestaciones sociales para mejorar el paquete vacacional de todos los trabajadores y trabajadoras para apoyar a sus hijos y para muchas otras cosas más en tiempos de guerra económica que nadie que nadie nadie se deje engañar ni por los traidores a la patria ni por los traidores a la revolución que nadie se deje engañar que nadie se deje engañar este es el camino correcto y por este camino abrimiremos los espacios Rodolfo Zan tú que eres escritor pensador científico social por este camino abriremos los espacios a la recuperación plena del ingreso de la clase obrera de los beneficios laborales y del bienestar social y por este camino sentaremos una nueva base para mejores tiempos en los años por venir porque serán mejores los tiempos en los años que están por venir con el esfuerzo propio y la bendición de Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra llevo dos horas 44 minutos la planta de los pies no me aguanta las piernas están como dormidas pudiéramos hacer un ejercicio aquí para aguantar una horita más me aguantan una horita más pues tengo otros anuncios aquí o lo dejamos hasta aquí que dice la vicepresidenta lo dejamos hasta aquí seguimos paramos pero deberíamos hacer muchos quisieron hacer propaganda extremista tremendista sobre este tema tan delicado e importante obviando de manera interesada que en un país donde el estado es el principal generador de empleo el ingreso de los trabajadores depende directamente de la capacidad de ingresos que tiene la nación cuya economía ha sido sometida a un genocidio económico a un bloqueo a sanciones le demostramos que en tiempos de guerra económica no valen ni las fórmulas mágicas ni las recetas neoliberales aquí lo que vale lo que funciona es esto tener un plan para la recuperación integral de la economía y un plan para el estado de bienestar y sobre este tema seguiremos nosotros perseverando en nuestro camino nada de esto lo estaríamos hoy informando en esta memoria y cuenta de no ser por nuestra organización social por el poder popular esa es la energía que le da cuerda a todo nuestro mecanismo nuestra tercera línea de trabajo fue la de ampliar la presencia del poder popular un objetivo que ha sido clave de los alboros de la revolución que el pueblo sea el partícipe el protagonista de la transformación de la realidad nacional en este punto cumplimos una sexta meta en el 2023 la sexta meta que fue el fortalecimiento del sistema de gobierno popular la democracia directa debe ser legítima en su forma y coherente en su fondo una de las debilidades que venimos arrastrando y que obstruía el buen funcionamiento del poder popular era sin duda la falta de actualización de sus voceras y voceros en consejos comunales y comunas legalmente constituidas en todo el territorio nacional actividad fundamental para fortalecer el sistema de gobierno popular y la transferencia de competencias y recursos a las comunidades organizadas que debemos garantizar Jorge Arreaza voceros voceras comuneros comuneras que el año 2024 sea el gran año de transferencia de competencias y recursos al poder popular en una orden que estoy dando quiero cada mes tener en mi agenda de trabajo la transferencia municipal municipal regional y nacional de competencias y recursos a las comunidades organizadas porque solo la comunidad puede solo el poder popular puede es una ultra prioridad la democracia directa debe ser legítima en su forma y coherente en su fondo una de las debilidades que venimos arrastrando fue esa por eso tenemos que seguir superando en el año 2023 logramos con el voto popular con la participación en el territorio renovar 32 mil consejos comunales de los más de 49 mil consejos comunales que funcionan en el país es decir tenemos un millón 300 mil vocerías nuevas repotenciadas con el voto del pueblo que representó el 42.9% del padrón electoral del país Pedro Infante Jorge Rodríguez el 42.9% una verdadera democracia participativa y protagónica que permitió la renovación del 69% de las vocerías ese es el nuevo poder del país el nuevo poder de la nación si ustedes me preguntaran cuál es el poder que construyó fundó y legó el comandante Chávez para las generaciones futuras década tras década cuál es nuestro verdadero poder el verdadero el verdadito 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 yo les diría el poder popular los consejos comunales las comunas el pueblo los colectivos y las formas de organización de la nueva época de la diversidad de la organización popular a ello nos debemos y debemos gobernar junto a ese pueblo conectado y de ellos recibir sus opiniones propuestas críticas exigencias una interpelación popular permanente sobre nosotros tenemos que lograrlo yo sé que no es fácil a nadie le gusta que lo critiquen o que lo zarandeen o que lo interpelen pero si estamos aquí tenemos que estar preparados para todo y como me decía a mí el comandante Chávez y nos decía nosotros lo hablaba con Diosdado el día del postcat Chávez nos decía en esos días finales antes de despedirse de esta vida y pasar a la vida inmortal Chávez nos decía Nicolás 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 con el pueblo siempre sin el pueblo nada prepárense prepárense que ahora les toca a ustedes prepárense que ahora te toca a ti Nicolás prepárate con el pueblo siempre sin el pueblo nada puedo decir que esta otra de las épicas más relevantes pues a los diarios bombardeos a que se somete la república desde el exterior que nos dificulta la vida a todos pero de manera muy especial le dificulta la vida a nuestro pueblo se suman los misiles de sofisticadas operaciones psicológicas que buscan la despolitización la desmovilización y lo que aún es peor la desmoralización del pueblo despolitización no soy nada y la patria y el futuro y Bolívar y Chávez y el socialismo nuestro americano nuestro venezolano la desmovilización que no han logrado ni lograrán y lo que hay es peor desmoralizar a un pueblo que las ha pasado rudas rudas ustedes han sostenido contra todo pronóstico de esos laboratorios el proyecto nacional bolivariano haciendo de su trabajo en la comunidad un apostolado digno de todo reconocimiento millones de jefes jefas de calle comunidad VCH millones de líderes lideresas voceros voceras porque es cierto nuestro país está en la mira del imperio no solo por sus inmensas riquezas naturales sino también por liderar en el mundo un modelo alternativo de democracia directa y de un nuevo socialismo libertario latinoamericanista somos un faro moral resistiendo a un imperio de muerte que usa sus fuerzas extremistas internas y externas y a los traidores para intentar doblegarnos no se han dado cuenta o no quieren aceptar que en 25 años Venezuela se hizo inquebrantable indestructible y la fuerza es la fuerza del pueblo solo la fuerza del pueblo sin la fuerza del pueblo no somos nada nosotros por nuestra parte seguiremos demostrando al mundo por las décadas que hagan falta que llevaremos a cabo todas las hazañas todas las batallas que sean necesarias para mantener viva esa luz y esa esperanza nuestra cuarta línea de trabajo consistió en consolidar la seguridad integral de la nación tráeme un juguito ahí pues vaya creo que ustedes se cansan yo también pero examen es examen ¿verdad? y después nosotros degranamos Alfred Nazaret tiene que estarlo así en tiempo real ¿lo estás haciendo? ¿sí? ¿seguro? Jorge Márquez ministro de la presidencia ¿estás haciendo? Márquez es caraquista furibundo le han salido canas con esta temporada ¿ah? sufre porque hemos ido ganando los caraquistas varios juegos y de repente pin, pum, pa nos voltean la guayra en estos días íbamos ganando en el monumental ¿cuánto a cuánto íbamos ganando? en el monumental 5 a 2 y nos ganaron está sordo está sordo ¿no oyes ahí? que ya estoy oyendo mejor íbamos ganando 5 a 2 y nos ganaron 6 a 5 la guayra los guayreños y Ruperti celebra sírvame otra copa cantinero dice Ruperti cuando gana la guayra y íbamos ganándole a Lara en estos días y perdimos 11 a 6 una cosa así ah, 12 Lara por eso algunos dicen que la final va a ser la guayra Lara a mí me gustaría que fuera Caracas la guayra ah bueno cuarta línea de trabajo consistió en consolidar la seguridad integral de la nación y garantizar la justicia fortaleciendo la doctrina de cuadrantes de paz cuadrantes de paz con este frente de trabajo logramos la séptima meta del año que a mi juicio sobresale por ser un logro fundamental que atravesa positivamente todas las instancias de la vida nacional esta séptima meta cumplida no es otra que la alcanzada fue la de convertir nuestras principales ciudades y estados del país en ciudades más seguras hoy por hoy quizás estamos logrando una meta de ser uno de los países más seguros que hay en américa latina y el caribe y es por el modelo de seguridad de cuadrantes de paz modelo humanista modelo democrático no es un modelo represivo autoritario falso insostenible es un modelo humanista constitucionalista legal a mediados del año llevamos la operación cívico militar policial gran cacique huaycaipuro actuando de manera implacable con el apoyo de la inteligencia social para erradicar las operaciones criminales que se habían enquistado en las cárceles del país donde además se dirigían actividades ilícitas bandas delictivas que se dedicaban a Miliash tú eres experto en el tema tú alertaste muy temprano cuando fundamos los cuadrantes de paz que venía una nueva estrategia atención presidente de Ecuador atención ecuatoriano hoy por hoy la nueva estrategia que utilizan los factores del crimen aliados con la ultraderecha para crear caos en los países y que el imperio entre a ocupar con el comando sur los países como pretenden ahora Ecuador volver a poner una base militar en Ecuador con el comando sur lo cual es una violación a la soberanía de suramérica y no es la solución se ha demostrado en Colombia hay siete bases militares estadounidenses instaladas en el tiempo del plan Colombia le dieron miles de millones de dólares al plan Colombia y solucionaron el tema de la criminalidad de la violencia y el narcotráfico en Colombia lo dejaron peor se disparó el narcotráfico 300% se disparó las bandas criminales armadas en mil por ciento así presidente de Ecuador que permitir que el comando sur tome la dirección de las fuerzas militares y policiales en Ecuador y establezca una base militar otra vez en Ecuador es un error histórico y no soluciona la situación si usted quiere hablar de experiencias exitosas hablemos presidente de Ecuador presidente Novoa para yo explicarle a usted le puedo mandar al ministro Ceballos para que le explique que hemos hecho en Venezuela para derrotar a las bandas criminales y para la seguridad del país Francisco Amelías tienes que hablar más porque Francisco Amelías me regaló un libro hace año ¿cuándo fue? dos mil y pico dos mil dieciséis diecisiete que se llamaba las pandillas criminales la nueva insurgencia urbana nos los trataron de aplicar mil veces en el año dos mil veintitrés nos los trataron de aplicar porque decían que el último trimestre tendría que ser de violencia y precisamente las siete cárceles que tomamos el control eran las siete cárceles para desde ahí aplicarnos un método parecido al de Ecuador lo que pasa es que estamos protegidos por Dios tenemos la razón tenemos la razón tenemos la fuerza tenemos el poder y actuamos a tiempo y de manera impecable e implacable y liberamos las siete cárceles que aún no estaban bajo régimen las más peligrosas del país ahora hay que garantizar que todas las cárceles tengan de verdad el sistema de régimen penitenciario controlado educativo con actividad económica de todos los privados de libertad y totalmente seguro y que no se reproduzcan los pranes ni los pranatos en ninguna cárcel ministra usted me lo garantiza ministra de servicios penitenciarios ministro Ceballos y Chazo ustedes me garantizan me revisan todas las cárceles me las ponen bajo régimen absoluta y se acabó el pranato en las cárceles del país se acabó tocullito se acabó tocorón y avanzamos hacia un sistema penitenciario garantizado y seguro presidente Novoa si quiere tener un sistema de seguridad y un sistema penitenciario búsquenos a nosotros no busque al comando sur el comando sur lo que va a hacer es intervencionismo colonialismo lo he dicho tenía que decirlo sin ofender en el caso de los cuadrantes de paz crecimos un 21% los cuadrantes de paz pasamos de 2.460 cuadrantes de paz en el año 2022 a 3.000 cuadrantes de paz asimismo aumentamos los efectivos policiales un 12% pasando de 160.000 efectivos policiales a 179.000 graduándolos en la excelentísima universidad nacional experimental de la seguridad la UNED fundada por nuestro amado comandante Chávez correcto asimismo en ese contexto se desmantelaron 1884 grupos de delincuencia organizada es un trabajo sin descanso quiero felicitar a los órganos de inteligencia del país inteligencia social primero del pueblo inteligencia policial inteligencia militar quiero felicitar a las policías del país a la policía nacional bolivariana a las policías estadales municipales al 6CPC al SEBIM al DEGESIM por el desmantelamiento de estas 1884 grupos de delincuencia organizada y fueron frustradas más de 244 extorsiones graves ¿cuál es el verdadero resultado de todo este esfuerzo? que tenemos calles comunidades plazas y espacios más seguros un logro colectivo un logro necesario que tenemos que cuidar y que el índice de criminalidad de este último año 2023 pudimos bajarlo en más del 16% y tenemos que cuidar los logros y seguir avanzando seguir avanzando hagamos una breve comparación con las tasas de criminalidad que hay en otros países que superan el 65% según el informe de Global contra el crimen organizado internacional que han convertido a países de Suramérica en los más peligrosos del mundo algunos hermanos vecinos que amamos mucho y a los cuales tendemos nuestras manos modestamente con el modelo que estamos construyendo en Venezuela de los cuadrantes de paz y de la unión cívico militar policial y ese precisamente es una de nuestras premisas mayores evitar a toda costa que las mafias del narcotráfico hagan daño en el país armen bandas armadas y tomen el territorio de la nación tenemos que seguir liberando todo el territorio del país hasta el último palmo y todavía falta estoy consciente que falta y hay que integrar inteligencia información con acción impecable e implacable para el 2023 logramos la enorme cifra de incautación de droga de 52 mil 145 kilos de droga provenientes lamentablemente todas desde Colombia fueron destruidos 61 laboratorios 49 pistas clandestinas fueron neutralizadas por la muy moderna ley de intercesión aprobada por la asamblea nacional por propuesta mía fueron neutralizadas 48 naves aviones del narcotráfico que estaban sobrevolando territorio nacional o aterrizaron en algún lugar del territorio 48 aeronaves felicito a la aviación militar bolivariana gloriosa aviación militar que con los Zutcoi y los F-16 pim pum y además la neutralización y destrucción de dos submarinos de fabricación artesanal superando en incautación el 10% alcanzado en el 2022 quiero destacar que con los números de seguridad territorial que nosotros no hemos caracterizado que nos hemos caracterizado por ser una revolución genuina original que no copia manuales gringos para reprimir al pueblo y para falsas guerras como la guerra contra el narcotráfico declarada por Ronald Reagan y fracasada en América Latina como bien lo dice el presidente Petro en todos los foros mundiales nosotros hemos caracterizado por crear nuestros propios métodos nuestros propios manuales y por ello la doctrina militar ideada por el comandante Chávez y la doctrina policial una sola fuerza armada nacional bolivariana celosa de la integridad territorial y de la paz del pueblo defensora de los derechos humanos y de la madre tierra y dotado con los más altos niveles de preparación operativa y los más altos valores nacionalistas y antiimperialistas la fuerza armada nacional bolivariana desarrolló a su vez operaciones contra la minería ilegal liberando totalmente el parque nacional yapacana en la ruta la esmeralda chalbó piedra del coacuy río negro del estado amazona se logró el despeje de la bicoca de tres mil seiscientos campamentos de minería ilegal que estaban destruyendo el hábitat de nuestro país el desalojo de más de catorce mil personas de diferentes nacionalidades y la posterior destrucción de todos sus campamentos ilegales fueron decomisados miles de equipos y maquinarias utilizadas para la explotación minera que estaban destruyendo la naturaleza y contaminando nuestros ríos en todo el territorio nacional se ejecutaron dieciocho operaciones militares que comprendieron ciento treinta y dos despliegues con la finalidad de erradicar la minería ilegal y delitos transfronterizos fueron destruidos cuatrocientos cuarenta y un campamento y mil ciento ochenta y dos instalaciones logísticas para operaciones ilegales en todo el territorio nacional quiero felicitar de manera muy especial a miles de soldados soldadas oficiales de nuestra fuerza armada nacional bolivariana que a esta hora están desplegados en las urras unidades de rápida acción a lo largo y ancho del territorio del país se dice fácil pero hacerlo es compleja con el grupo que regresó de vacaciones el veintiocho de diciembre ya después del feliz año se desplegaron setenta urras en el país a caminar con sus armas todo el territorio y actuar actuar en el marco de la defensa de nuestros derechos sobre la guayana esequiva el 5 de diciembre apenas dos días después del histórico referéndum por la guayana esequiva creé como comandante en jefe la zona operativa de defensa integral de la guayana esequiva y de cisne un comandante esta zona comprende tres áreas de desarrollo integral ADI y veintiocho sectores de desarrollo integral desplegados en la zona de la guayana esequiva próxima a convertirse en el estado de la guayana esequiva lo cual permitirá la atención de las demandas sociales y la ejecución de obras y proyectos en territorio venezolano el 26 de diciembre ya finalizando el año en la fachada atlántica venezolana y caribeña ordené la activación de una operación militar conjunta de carácter defensiva con el nombre simbólico e histórico del general domingo antonio sifonte con cinco mil seiscientos ochenta y diez combatientes equipados y entrenados para efectuar patrullaje control de tráfico marino ante la presencia amenazadora de un barco de guerra británica en aguas por delimitar se cumplió la misión y expulsamos el barco de guerra británica del mar caribe del mar atlántico nuestro americano listo listo y presto para lo que sea donde sea y como sea el resultado es impresionante pero lo que agrega valor trascendental a nuestra política de seguridad nacional a nuestra política de seguridad ciudadana es que es hecha con mente venezolana maden venezuela no es el comando sur que le impone a venezuela tropas manuales ni órdenes en venezuela se acabó la presencia militar norteamericana para siempre y no volverá más nunca jamás se los garantizo también tengo que decir y es primera vez que lo digo le estoy entregando al doctor Jorge Rodríguez el expediente completo y los materiales del desmantelamiento de cuatro conspiraciones golpistas durante el año 2023 que se han mantenido en silencio se hicieron todas las diligencias de inteligencia investigación y todas las diligencias judiciales pertinentes y desmantelamos en el mes de mayo en el mes de agosto en el mes de noviembre y diciembre cuatro conspiraciones con componentes extranjeros planificadas desde Miami y desde Colombia ya yo había avanzado y le informé al gobierno colombiano colombiano que la base de la CIA en Colombia establecida durante los gobiernos de Uribe Santos e Iván Duque sigue actuando de manera secreta e impune conspirando contra Venezuela que la base de la DEA en Colombia y sus funcionarios principales siguen actuando junto a los grupos de narcotráfico conspirando contra Venezuela esta conspiración une el eje Miami Colombia y tiene su epicentro en la frontera Venezuela con Colombia y en estas cuatro oportunidades que tendrán ustedes su momento para ser conocidas estoy entregando pruebas grabaciones testimonios porque todos los involucrados civiles y militares nacionales y extranjeros están convictos y confesos y en las cuatro conspiraciones que la ultraderecha montó junto al narcotráfico colombiano junto a la CIA y junto a la extrema derecha mayamera en esas cuatro conspiraciones tenían el objetivo de asesinarme asesinar al ministro padrino asesinar a importantes líderes políticos y militares de Venezuela y crear un caos y una conmoción en el país para cortar el proceso de paz de estabilidad de recuperación de Venezuela y para que no llegara el 2024 en paz su último intentona tan convictos y confesos con pruebas grabaciones mensajes certificados declaraciones de los involucrados su último objetivo era asaltar una unidad militar de San Cristóbal el primero de enero en horas de la madrugada cuando Venezuela estaba abrazándose con mercenarios desertores traidores militares traídos de Miami de Perú de Colombia y con algunos lamentablemente algunos oficiales pocos un puñado captados durante el año 2020 2021 por parte de la CIA comprado por la CIA todos están presos todos están convictos confesos todos declararon su traición todos declararon su crimen los descubrimos gracias a la inteligencia a la investigación pero yo siempre digo Dios con nosotros ¿quién en contra? Dios con nosotros ¿quién en contra? y si me lo permite Jorge Rodríguez presidente yo voy a hacer un comentario si me lo permite Dios dado me lo permite estoy permitido voy a hacerlo porque tiene que quedar en la mente sobre todo de la juventud Grecia con menares compañera tiene que quedar en la juventud en la memoria todos estos intentos de un movimiento de fuerza padrino en los leglares orunelas gustos comandantes de los componentes oficiales que me escuchan cadete todos estos movimientos todos vienen de la CIA y de la DEA la DEA fue la que montó todos los movimientos conspirativos del 2018 para matarme el 4 de agosto la DEA fue la que montó desde Colombia la operación GEDEOM del 3 de mayo 2020 y pare usted de contar la DEA maneja los hilos de los principales grupos narcotraficantes de Colombia y busca ahí el financiamiento para la conspiración contra Venezuela etcétera etcétera quiere decir que viene de Estados Unidos es sencillo la conclusión ¿verdad? si lo hace la CIA y la DEA ¿lo sabrá el gobierno de Estados Unidos? pregunto no, no de repente no lo sabe ¿lo sabrá? ¿qué dice la historia de 100 años? mayo descubrimos el primer grupo que pretendía matarme porque yo siempre hacía reuniones en la viñeta y nos reuníamos mucho el alto mando militar y en el plan tenían atacar al general padrino y atacarme a mí cuando estuviéramos juntos los dos porque a padrino no le perdón su lealtad absoluta y su valentía a nuestra patria su liderazgo su liderazgo su entereza su honestidad su patriotismo su fuerza moral su ejemplo para el país ni a padrino ni a los oficiales patriotas ni a nuestra fuerza armada no le perdonan su lealtad en los momentos más duros y difíciles digo padrino pero pudiera decir cualquiera de sus nombres o apellidos mi reconocimiento eterno a su valentía a su lealtad el 4 de agosto 2018 también ustedes se acuerdan ¿verdad? los drones que Julio Borges preparó en Colombia el criminal de Julio Borges eran para matarnos también a todo el liderazgo militar político civil lo confesaron entonces mayo agosto noviembre y diciembre la CIA la DEA igual Estados Unidos el poder estadounidense objetivo asesinato objetivo objetivo conmoción objetivo tratar de dividir a las fuerzas armadas objetivo tratar de generar las guarimbas que ellos tanto sueñan con guarimbas otra vez acciones de violencia porque ellos porque ellos cuando planifican creen que están solos en el RIM los López los Borges la Machado los Ledesma cuando planifican creen que están solos en el RIM y que nosotros somos gafos no tan gafos somos ¿verdad? un pequeño detallito por favor periodistas y periodistas un pequeño detallito nosotros descubrimos y desmantelamos el primer intento de atacarme para matarme en la viñeta una semana después de la declaración de Antonio Ledesma en Madrid donde dijeron él dijo que tenían militares y que iban a actuar el responsable de esa operación militar un primer teniente captado en la frontera de familia fronteriza captado en el 2021 por la DEA y la CIA y había sido reactivado empezando el año reactivado llamado y acelerado en su plan para el ataque y el objetivo era muy claro atacarme y asesinarme en una reunión de la viñeta en manos de Dios nuestra vida siempre y en manos del pueblo y en manos de ustedes militares encomiendo mi vida encomendamos nuestra vida y la paz de la república por eso cuando él declara yo ya sé yo tengo mi información y ustedes pueden revisar lo que yo dije porque en silencio tenía que ser nosotros utilizamos distintas tácticas comunicacionales y políticas y en silencio fue cuando él lanza el edesma y se arma el hormiguero el avispero nosotros sabíamos de que estaba hablando sale el envalentonado y se va para Miami y le da una entrevista a una periodista ya creo que fue a Patricia Poleo entre otros y dice tenemos militares ya hablamos van a actuar y después de esa actuación nosotros vamos a hacer lo que hay que hacer el cambio de régimen está seguro el criminal del edesma el vampiro de Madrid y ustedes saben quién más está involucrado en esto qué otros apellidos está demostrado en el expediente en la declaración de todos los convictos confesos en todos los que están presos han declarado quién dirigía desde Venezuela esto quién lo dirigía desde Venezuela un plan asesino criminal macabro primer detalle anótenlo ahí a los que les gusta hacer análisis a los periodistas aquí a los analistas a los medios a las redes detallito pues el edesma declara una semana antes ya nosotros estábamos encima haciendo las labores de seguimiento desmantelando la cosa pero en silencio lo saben muy bien los generales presentes aquí muy bien en tiempo real pero tengo que decirles otro detalle que nadie lo sabe nosotros nosotros en ese momento nos estábamos sentando en el mes de mayo a las primeras negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para buscar un acuerdo de levantamiento de las sanciones coordinación que cosa que cosa verdad y conversamos y parecía que iba a haber avances y de repente no tiraron todo para atrás nos paramos y nos fuimos y yo le dije al jefe negociador Jorge Rodríguez están apostando a que ocurra algo en Venezuela yo tengo que comentar esto porque esto lo tiene que saber nuestro pueblo no me puedo quedar con estas verdades que casi solo manejo yo prácticamente casi solo manejo yo alguna gente que le he comentado esto los líderes militares del país los jefes de inteligencia el general González López que no sé si vino pero me está escuchando el alcebín no lo invitaron González López culpa de Jorge Rodríguez toma tus acciones Maya vino junio y se retomaron las conversaciones luego la derecha del edesma y de los apellidos culipandearon retrocedieron no, no estábamos diciendo eso pero si lo dijeron ahí está la prueba ellos apostaban en mayo a un hecatombe les puedo decir a ustedes los apellidos que Dios me proteja y me cuide y viviré por años y décadas estoy seguro y viviré crecer esta patria pero si ustedes me hicieran algo algún día la pagarían tan caro que sus apellidos desaparecerían por 300 años de este país la pagarían muy caro derecha extremista de los apellidos nuestro pueblo sabría qué hacer nuestra fuerza armada nacional bolivariana sabría qué hacer frente a un plan extremista criminal y criminal de ustedes los planes están hechos y serían activados de inmediato y se arrepentirían por mil años no les alcanzarían los siglos para arrepentirse criminales y la mano larga de la revolución bolivariana llegaría a ustedes donde se metan donde se escondan en Colombia en Miami en Madrid llegaría la mano larga de la revolución bolivariana se los garantizo y se lo que digo se los garantizo pero nosotros queremos paz tranquilidad vida felicidad goce disfrute rumba ser nuestra vida y la vamos a tener felicito a todos los órganos de inteligencia y contra inteligencia en especial al dejecín al sebin y al sp3 por todo lo que siempre hacen y por lo que hicieron en estos casos felicito a la lealtad suprema de oficiales de nuestra fuerza armada nacional bolivariana que es la mayor fortaleza y antídoto que tenemos para descubrirlo siempre año tras año junio mayo ya sabemos lo que hicieron Ledesma en Madrid y ellos hicieron los locos y se fueron bravos de las conversaciones yo le dije a Jorge tienen algo Jorge tú sabes que tienen míralo aquí mi presidente en silencio junio julio y llegó agosto más o menos agosto y ya en agosto estaba listo para ser firmado todo todo estos son documentos secretos que permanecerán secretos hasta que permanezcan secretos nosotros tenemos palabras si yo converso con alguien y es secreto yo no lo digo todo esto se supo porque salió en el New York Times Washington Post porque ellos lo dijeron en Miami Herald todo esto se filtró fue por ellos y a mí me lo preguntó más de una vez un periodista es verdad lo que dice en Miami Herald que ustedes están conversando con el gobierno de Estados Unidos y yo bueno está bien que lo diga en Miami Herald yo respeté los acuerdos siempre y nosotros yo le dije a Jorge Jorge respetemos es la base moral de nuestra palabra la palabra vale si cumples y si tú te sientas hasta con el diablo y le dices al diablo que es secreto que el diablo haga lo que quiera pero tú no nosotros somos hombres de Dios yo soy un hombre de Dios líderes religiosos soy un hombre de Dios somos hombres y mujeres de Dios pueblo de Dios y ya teníamos todo listo todo incluyendo eso que es eso y ya lo teníamos listo y de repente se pusieron bravos y se fueron y yo le dije a Jorge están esperando Jorge tú sabes que están esperando esto habían captado a un teniente coronel del ejército en el año 2021 en Cúcuta y lo tenían ahí como célula durmiente célula durmiente lo tenían oído moscas célula durmiente un oficial que había hecho una carrera decente yo lo acababa de ascender y se había nombrado comandante de esta unidad de San Cristóbal que pretendían atacar el primero de enero en madrugada y resulta que ping pum pa le pusimos los ganchos y declaró dijo todos sus cómplices cuánto habían pagado cuándo lo llamaron y cómo reactivaron en plenas negociaciones con los gringos ellos reactivaron todas estas cosas empezaron a reactivar a los agentes que tenían por ahí durmientes y uno lo que está es bueno ¿en qué está nuestro pueblo? ¿en qué están ustedes? conspirando trabajando ¿en qué estamos nosotros? trabajando y buscando la mayor suma de felicidad para nuestras vidas y para la vida del pueblo yo no compiro contra nadie jamás ni nosotros nosotros lo que hacemos es luchar por una idea por una causa por una bandera que nos dejó Chávez esa es nuestra lucha por nuestras convicciones por una causa histórica esa es nuestra lucha le dije Jorge mira porque se levantaron de la mesa sabían los negociadores esto no sé es probable que los negociadores directos de ellos no le den los detalles pero hay una cabeza pensante que gobierna en Washington no puedo decir el presidente Biden directamente yo no podría decirlo no pudiera decir el presidente Biden lo digo sinceramente pero hay ahí gente que toma decisiones y da órdenes alguien pudiera decir no precisamente lo estaban haciendo para evitar un acuerdo es una hipótesis otra gente pudiera decir estaban jugando un doble juego un doble rasero por un lado la cara bondadosa así así bondadoso ay somos chéveres mira todas las oportunidades que se le abren a ustedes con esta negociación y cuando damos la espalda pum 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 no disparan como le hicieron Emiliano Zapata como le hicieron Augusto César Sandino como le hicieron a Pancho Villa como le hicieron a Zaquiel Zamora como le hicieron a Antonio José de Sucre mira Jorge luego de que él y yo se tienen que enterar porque ahí mismo comienza a sacar desde Miami y desde España comienza a sacar mensajitos una gente conspiradora ahí que se lo sabe todas cuando sacan un mensaje se lo saben todas nombre y apellido y dirección los tenemos de ellos de los conspiradores en Miami y en España comenzaron a sacar han sido capturados ya ellos sabían tienen un mecanismo cuando es capturado uno tiene el mecanismo y saben entonces vamos a vernos otra vez muy bien quieren verse otra vez quieren hablar quieren un acuerdo háganle y volvimos a las negociaciones en las negociaciones se los dijimos a los negociadores y a Qatar al estado de Qatar a los negociadores facilitadores del estado de Qatar que puso el emir de Qatar mi hermano mi clon somos igualitos el emir de Qatar y yo yo pudiera irme para allá y con un turbante puedo gobernar Qatar y él pudiera venirse para acá y si turbante gobierna Venezuela volvemos volvemos septiembre y vuelven ya estaba todo listo listo con el lapicero en la mano con el tema completo todo el tema completo y se ponen bravos otra vez piquiti y se paran en el mismo momento que nosotros estamos por las investigaciones al hilo que llevamos descubriendo una tercera conspiración ahora de un comandante captado también en Colombia en el año 2021 también agente durbiente en el seno de la fuerza armada que yo acababa de nombrar comandante de un batallón en Maracaibo algún error cometió para que nos enteráramos pero ya estábamos en la pista estábamos cerca y le dieron la misma orden ataque pronunciamiento y coordinado para hacerme algo a mí en alguna ruta de un viaje que tenía pensado para la inauguración de algunas obras en el Zulia porque lamentablemente lo tengo que decir hay mecanismos de seguridad que cuando yo voy a un estado entonces la ruta y todos mis eventos se entera todo el mundo la SODI la REDI la ADI todo el mundo hasta la abuelita se entera no Maduro va para tal sitio y después va a pasar por la utopista tal la calle tal y ellos confiesan que tenían desde hace dos años todos mis movimientos desde el 2021 todos los movimientos para donde iba yo como iba por qué calle pasaba qué autopista menos mal que yo tengo mis trucos y tengo una guardia de honor presidencial vergataria que me cuida las 24 horas del día con método táctico de resistencia revolucionaria ya estaba todo listo ya se iba a firmar y se pararon bravos otra vez y el tema se mantuvo en el discurso de en la lengua discurso en la lengua de los apellidos se mantuvo el tema el Borges el Borges el López la Machado el Levesma mantuvieron en su lengua el tema de que los militares los militares los militares los militares porque eran la articulación para alentar el golpismo para alentar la acción y después creen ellos cobrar ustedes van a ver lo que pueden cobrar la gran garantía de la paz de esta patria es seguir derrotando las conspiraciones es la gran garantía de la paz y a los apellidos le digo apellidos extremistas imperialismo no se olviden que el plan de la furia bolivariana está activado a las 24 horas del día furia bolivariana se llama y es el plan de reacción ante cualquier ataque cualquier atentado o cualquier cosa que intentaren Dios con nosotros el pueblo con nosotros la fuerza armada nacional bolivariana y policial con nosotros se pararon bravos pues le dije a Jorge ven acá mira esto convito y confeso también presos todos todos presos en mayo presos agosto presos y luego se firmó se firmaron los acuerdos de todo esto fue informado fue informado en su momento el coordinador de la extrema derecha en Venezuela coordinador para la mesa de diálogo de los grupos extremistas llamado plataforma unitaria Gerardo Obley estuvo en conocimiento de parte importante de esto por orden mía Jorge Rodríguez le transmitió cada una de las conspiraciones y cada una de los desmantelamientos firmamos pin pum pa 17 de octubre comenzaron a darse los pasos los pasos los pasos y siguió en negociación otros temas ya firmados ya acordados pero seguían en conversación y se dieron otras reuniones un tema vital era el canje para lograr el rescate del secuestrado al ESAP para lograr la liberación de al ESAP secuestrado torturado y eso estaba listo para el mes de noviembre yo tengo que contar todo esto salga sapo salga rana yo lo voy a contar nuestro pueblo tiene que estar informado de todo esto y ustedes también ya estaba listo en noviembre el canje con fecha y todo mecanismo y todo el canje de los terroristas convictos y confesos que estaban presos en Venezuela por un hombre inocente secuestrado por traer medicina gasolina por traer alimentos a Venezuela y de repente bueno esa fue la tercera conspiración se pusieron bravos los tumbamos y continuamos hasta que se logró que se cumpliera el acuerdo y se logró el canje un canje equilibrado justo donde nosotros entregamos un grupo de terroristas por un hombre que valía mucho más que todos ellos juntos un hombre inocente honesto patriota y continuó diciembre quedó pendiente otras conversaciones que están que están en pleno desarrollo y en diciembre entonces también es cuando por labores de inteligencia internacional me agradezco a los países que nos han apoyado en esto y labores de inteligencia nacional se capturó al cuarto grupo de conspiradores que tenían nada más y nada menos que el plan de echarle a perder el primero de enero la paz del país con un asalto a una unidad militar en san cristóbal el primero de enero que tenía como primera misión asesinar al gobernador Freddy Bernal de Táchira Freddy Bernal bendiciones de Dios para ti protección para ti Freddy Bernal conoce todos los detalles era lo primero un grupo de comando traído desde Colombia de mercenarios que iban a buscar a Freddy Bernal creen ellos y lo iban a capturar y asesinarlo creen ellos porque ellos cuando planifican es como estuvieran solos en el ring y luego sorpresa primero de enero tres de la mañana redes sociales tendencia nacional que haríamos nosotros si eso pasa no queremos que nos pongan a prueba solamente les digo a traidores aventureros mercenarios por su propio bien no nos pongan a prueba en un plan extremista porque se desataría la furia bolivariana a nivel nacional furia del pueblo furia de la unión cívico militar policial no nos pongan a prueba queremos paz estabilidad armonía tolerancia unión nacional queremos democracia elecciones queremos tranquilidad pero estamos obligados a prepararnos guerra avisada nos garantiza la victoria tenía que decir esto porque tiene que ver con la seguridad nacional la seguridad interna y agradecer la enorme lealtad probada y comprobada de el dejecim el cebim la fuerza armada nacional bolivariana y la inmensa unión cívico militar policial leales siempre leales siempre lealtad y eficiencia le estoy entregando al doctor al doctor jorge rodríguez todo todo este expediente de testimonios pruebas audio video declaraciones para que nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones y cada quien vaya perfeccionando porque tenemos a unos tipos bien malvados al frente y a unas tipas bien perversas y diabólicas y diabólicos que quieren buscar sobre la base de la muerte la violencia y la sangre lo que no han podido sobre ninguna base ni por las buenas ni por las malas ni podrán no han podido con nosotros ni podrán jamás con nosotros se los digo lo juré frente al cadáver del comandante Chávez comandante no pudieron con usted ni podrán con nosotros ni por las malas ni por las menos malas ni por las buenas así que bueno hay que seguir avanzando en asegurar nuestro país nuestra quinta línea de opción y quizás la que nos hace sentir más cerca de nuestra gente fue la de consolidar y expandir el método uno por diez del buen gobierno y las bricomiles digo que es la relación más directa con el pueblo porque este es un plan de gestión que da respuestas en tiempo real las veinticuatro horas del día en todo el territorio nacional la octava meta cumplida fue multiplicar la eficiencia y el alcance del nuevo método del uno por diez para atender y resolver todos los casos que se reciban puedo decir que el nivel de atención en el año dos mil veintitrés en relación al dos mil veintidós aumentó un trescientos nueve por ciento de todos los que son reportados en el sistema del uno por diez con la app ven app creo que es justo y necesario que se paren para el baño ¿verdad? bueno pueden ir separando poco a poco eso sí organizadamente sobre todo a las personas más mayores como Rodolfo San nadie se dio cuenta que va para el baño el uno por diez del gobierno cumple dos años ya en el mes de mayo y yo convoco a todos los órganos del gobierno a incrementar la atención y la resolución de estos temas y les digo no hay otro método como este para atender para escuchar a nuestro pueblo y resolver sus necesidades en el dos mil veintitrés atendimos y resolvimos un millón quinientos noventa y cinco mil casos reportados ¿qué hubiera pasado con esos casos si no hubiera existido el uno por diez? las áreas priorizadas el agua la atención llegó al ochenta y dos por ciento llegará el día en que lleguemos al cien por ciento en tiempo real con la denuncia telecomunicaciones setenta y cuatro por ciento electricidad sesenta y ocho por ciento son soluciones que hay que buscar en todas las áreas priorizadas yo le pido a todos los ministros y ministras y le pido encarecidamente a gobernadores y gobernadoras alcaldes y alcaldesas y a todos los institutos vinculados a las seis prioridades del uno por diez vamos a ponernos las pilas y vamos a emparejar la solución de todas las denuncias del pueblo en tiempo real en tiempo real fíjense este número hay números auspiciosos pero hay otros que que te ponen pilas pues desde su nacimiento el sistema uno por diez del buen gobierno ha recibido tres millones trescientas setenta y cinco mil reportes o denuncia y se han resuelto dos millones ciento setenta y nueve mil quiere decir el sesenta y seis por ciento no un poco más ¿verdad? manteniendo un porcentaje del sesenta y seis por ciento pero entonces pongamos la cosa al revés y el cuarenta y cuatro por ciento a parir soluciones treinta y cuatro por ciento a parir soluciones del uno por diez nacieron las milagrosas bricomiles las brigadas comunitarias militares que han recuperado hasta este momento veinticuatro mil planteles educativos del país los han refaccionado los han dejado de paquete que sería de las escuelas y liceos sin las bricomiles y también en el sector salud se han recuperado miles de miles de ambulatorios CDI seguir avanzando en las brigadas comunitarias militares en lo que respuesta a la sexta línea de trabajo la independencia integral y la descolonización de Venezuela como prioridad con toda certeza el avance en materia de independencia científica tecnológica cultural y territorial se complementa con una meta sólida que surgió a partir de nuestra defensa de la Guayana Ezequiva me refiero al paso consciente y decisivo que dimos con país como país cumplimos dos metas sustantivas una unir a Venezuela para la exigencia contundente del respeto de los derechos sobre la Guayana Ezequiva meta cumplida en una primera fase y una meta adicional que sería la décima meta afianzar los valores de la independencia cultural tecnológica y científica hay que seguir perseverando en el desarrollo de una poderosa identidad nacional que se exprese en el rescate de toda nuestra cultura en la hermosa e inmensa diversidad cultural de nuestro país en el contexto de la creación de valores nacionalistas estuvimos celebrando los 200 años de la gloriosa victoria de la batalla naval del lago de Maracaibo que liberó toda la región occidente del país y los 200 años de la liberación de Puerto Cabello golpe definitivo al colonialismo en estas tierras así como hace 200 años gobierno y pueblo estamos resueltos a ser libres independientes soberanos concentramos nuestras fuerzas trabajamos diseñamos estrategias y nos mantenemos en alerta más que nunca para que Venezuela más nunca vuelva a ser colonia de ningún imperio en el mundo claro que nuestra independencia tiene que ser integral hay que avanzar en la independencia científica tecnológica y a la vanguardia de la lucha por la independencia científica y tecnológica doctora y profesora Gabriela Ramírez se ha puesto Gabriela Jiménez se ha puesto precisamente el ministerio de ciencia la vicepresidencia de ciencia y ha puesto al frente de la lucha por la independencia científica y tecnológica a el inmenso cuerpo de científicos científicas del país y al semillero de niños y niñas de Venezuela del futuro científico que acumularon grandes éxitos a nivel mundial en competencias de robótica de matemática se está levantando lo que yo llamo la generación genial esos niños de 2 4 6 8 10 años verdaderos genios se están levantando en Venezuela para las artes para la música para las ciencias para la tecnología y para todo lo que tiene que ver con el conocimiento y la creación venezolana Venezuela tiene garantizado su futuro en esa generación genial de niños y niñas que desde la ciencia la tecnología la educación y cultura se está levantando en nuestro país grandes avances en el campo de la cultura pero quiero reflejar en el ámbito cultural el logro por parte de nuestro gobierno ante el UNESCO para que se declarara precisamente en el año 2023 logramos logramos la declaración de la novena manifestación cultural venezolana declarada a nivel mundial por el UNESCO como patrimonio de la humanidad y se trata de el programa de salvaguardia de bandos y parrandas de los santos inocentes de Caucagua yo creo sinceramente que estamos en un momento bueno de la identidad venezolana del amor por Venezuela de la nueva venezolanidad estamos en la vanguardia y con ingenio para llevar el nombre de Venezuela a lo más alto venezolanos y venezolanas que vivimos en el país y estoy viendo manifestaciones muy bonitas de aquellos venezolanos y venezolanas que tuvieron que emigrar por la guerra económica que también empiezan a defender las manifestaciones culturales y de la identidad venezolana allá donde están trabajando y viviendo estamos viviendo un florecimiento de la identidad y de la fuerza de la venezolanidad por otro lado la séptima línea de acción fue consolidar la visión geopolítica de patria grande y romper el aislamiento internacional que el imperialismo había sometido a Venezuela aunque nunca nos pudieron aislar totalmente hicieron mucho daño oralando la imagen de nuestro país en el año 2023 participamos hicimos nuestros aportes contundentes para la consolidación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños igualmente la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa el ALBA celebró importantes reuniones para sus planes de desarrollo compartido a nivel económico cultural y social el 30 de mayo fue invitado por el presidente de Brasil Lula da Silva a una visita de estado al más alto nivel a Brasil y allí llegamos a grandes acuerdos y hemos retomado los planes de trabajo e integración Brasil-Venezuela para un futuro compartido de desarrollo económico comercial cultural y luego de la visita oficial al otro día se celebró la cumbre suramericana retomamos la cumbre suramericana con los 12 países de suramérica con la visión de retomar el camino de la UNASUR que fue destruido en los años de mandato de la derecha en el continente también tuve la oportunidad de asistir con mi hermano mayor el presidente Recep Tayet Endor Gam en la toma de posición en nuestra hermana Turquía allí recibimos grandes manifestaciones de amor del pueblo turco y logramos darle un empuje a las relaciones luego avanzado el mes de septiembre estuvimos una visita oficial a la China fue una visita de 7 días que permitió avanzar en acuerdos de muy alto nivel y calado primero con el presidente Xi Jinping mi otro hermano mayor nuestro hermano mayor presidente de China elevamos las relaciones a una asociación estratégica integral a toda prueba y en todo momento se cuentan con los dedos de esta mano el número de países del mundo con los que China ha elevado su relación a asociación estratégica integral a toda prueba y en todo momento y el primer país de América Latina y el Caribe ha sido Venezuela agradezco al presidente Xi Jinping además logramos los planes de hermanamiento integral entre la Guaira y la ciudad de Chen Chen entre Puerto Cabello y Changái y entre el estado Anzuategui y Monagas con Chandon hay que avanzar señores gobernadores ministros decididamente en este hermanamiento con estas tres regiones que llevan la punta del desarrollo tecnológico científico y económico del mundo entero hermanadas ahora con Venezuela Venezuela este año logró ser aceptada en el grupo de los Brits como socio del grupo de los Brits en la cumbre de Sudáfrica el grupo de los Brits representa el 25% del Producto Interno Bruto y concentra el 16% del Comercio Global es una alianza vital el grupo de los Brits se ha ampliado a cinco miembros más de los cinco miembros originarios Brasil Rusia India China y Sudáfrica se han sumado cinco hermanos países del mundo ahora es el grupo Brits Plus y aspiramos este año 2024 hemos sido invitados a la cumbre de los Brits en Rusia y tenemos la aspiración cierta de que Venezuela en el año 2024 ingresa por la puerta grande a los Brits a integrarse a los Brits igualmente el 22 de octubre domingo tempranito nos fuimos Silvia y yo a una cumbre histórica convocada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador la cumbre sobre el tema de migración y desarrollo compartido allí estuvimos en la zona maya de Palenque hermosa zona compartiendo con los presidentes Andrés Manuel López Obrador Gustavo Petro Xiomara Castro varios primeros ministros cancilleres vicepresidente y allí firmamos por consenso esta declaración para dar un tratamiento humano a la migración de nuestro continente y ya parte de los planes que allí acordamos con el presidente López Obrador se están cumpliendo vuelos de regreso llamados vueltas a la patria el plan vuelta a la patria está garantizando semanalmente por lo menos un viaje de repatriación de nuestros migrantes que recibimos con los brazos abiertos para su reincorporación con planes especiales que está poniendo el gobierno de México para apoyar la migración de regreso a Venezuela Venezuela no está sola no ha estado sola jamás en momentos de grandes complejidades hemos contado con los pueblos hermanos por ello todos estos encuentros cumbres reuniones acuerdos a nivel internacional dan curso de que estamos por la senda correcta la de abogar por relaciones que se basen en la solidaridad el respeto el reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos y que nos conduzcan a la consolidación de un mundo multipolar más justo y más humano ya a final del 2023 otra de las victorias de la diplomacia bolivariana de plaz diplomacia inteligente audaz justa y experimentada logramos el pasado 20 de diciembre rescatar de su secuestro al compatriota Alex Zad Morán quien pasó 1280 días 40 meses secuestrado y torturado miembro plenipotenciario de nuestra comisión de diálogo nacional yo pido una vez más un aplauso un aplauso de reconocimiento a Alex Zad Morán y a su esposa Camila Fabri y anuncio el nombramiento de Alex Zad Morán como nuevo presidente del centro de inversiones productivas de Venezuela para que él con su experiencia ayude a nuestro país a traer las inversiones y a traer la fuerza económica del mundo Alex confío en ti plenamente nuevo presidente del centro de inversiones productivas de Venezuela al trabajo a la producción avance 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 y es necesario hablar de la paz del mundo diplomacia bolivariana de paz justa independiente correcta tenemos voz propia en el mundo no tenemos que llamar a Washington para declarar nuestras posiciones para decir nuestras verdades no nuestras posiciones son nuestras venezolanas son lo mejor que un ser humano pueda tener imagínense ustedes que uno tenga que llamar al departamento de estado para ver si puede opinar sobre la guerra de genocidio contra el pueblo palestino un genocidio contra el pueblo palestino como fue el genocidio contra mi sangre el pueblo judío porque tengo porque tengo sangre sefardí abuelos y viceabuelos judíos sefardí y cuando me hablan del genocidio nazi tiemblo de indignación y de dolor como podemos callar frente al crimen más grande y monstruoso que se está cometiendo en el siglo 21 no podemos callar no callaremos Venezuela seguirá hablando con su propia voz para decir alto al genocidio contra el pueblo palestino cese de fuego en Gaza basta de bombardeo basta de asesinato paz para palestina vida para palestina y sé que cuento con el apoyo del pueblo judío y sé que en Israel se están levantando corrientes de opinión en solidaridad con el pueblo palestino recientemente vimos en Tel Aviv grandes marchas de israelíes con pancartas que decían palestinas lives matter recuerdan la consigna black lives matter en Estados Unidos cuando la masacre de nuestros hermanos afroamericanos la vida de los negros importa black lives matter se está levantando en Israel lo vi en la transmisión de Telesur lo vi pancarta de hombres y mujeres mis hermanos judíos de Israel con pancarta lives lives matter stop os war paren la guerra esta asamblea nacional se los pido de corazón en nombre de los pueblos árabes mis hermanos pueblos árabes amados pueblos árabes se los pido en nombre del pueblo palestino se los pido en nombre de nuestros hermanos musulmanes se los pido a los cristianos a los católicos a los judíos a todos se los pido pero se los pido a esta asamblea y al pueblo de Venezuela hagamos más por acabar el genocidio contra el pueblo de Palestina hagamos más por la paz y el derecho a la vida del pueblo de Palestina nuestra última línea de acción estuvo orientada a la lucha contra la corrupción una vieja y peligrosa enfermedad monstruo purulento de mil cabezas lo llamo que corroe la espiritualidad la moral y afecta a las instituciones a las empresas ocasionando un gran daño moral a todos y un gran daño económico y patrimonial a la república en el año 2023 logramos desmantelar una banda mafiosa desalmada conspirativa que usaba la corrupción no sólo para enriquecerse sino como arma de desestabilización económica y política para darle un golpe desde adentro silencioso a la economía y darle otro golpe a la moral republicana a la moral nacional todos ustedes fueron testigos de los golpes certeros que dimos y que seguiremos dando a las mafias de la corrupción estén donde estén caiga quien caiga estén donde estén así que a la batalla contra conspiradores y extremistas y el bloqueo criminal sumamos un frente de batalla ético moral político judicial contra todo lo que significa traición a nuestro pueblo por eso sin cálculo político de manera auténtica y fiable sin miramientos descabezamos a esa mafia y hemos venido descabezando todas las mafias que se han ido descubierto descubriendo enquistadas en el estado en asociación con mafias privadas y utilizando empresas públicas para dañar el patrimonio que le pertenece a todos los venezolanos y a todas las venezolanas esta contienda además de ser una contienda contra la impunidad la hemos asumido como un desafío mayor el de construir nuevos valores en todos los niveles de la vida pública en construir una nueva ética republicana una nueva espiritualidad de la humildad de la sencillez de la honestidad luchar contra la descomposición moral es impedir que prospere una conspiración silenciosa de la ambición y la codicia personal de la decadencia moral del egoísmo el arribismo y la hipocresía porque muchos de estos mafiosos se visten de rojo rojito para tapar en cubrir su verdadero rostro y tratar de cubrir con impunidad la descomposición moral y la robadera por eso tenemos donde aparezca esta liendra de mil cabezas tenemos que aplastarla con nuevas leyes implacables y con nuevas acciones políticas judiciales morales fiscal general Tarek Willemsap lo felicito por su capacidad de hacer justicia contra la corrupción y de hacer justicia para nuestro país un reconocimiento especial al fiscal general de la república en esta lucha tremenda contra la liendra de mil cabezas si algo queda demostrado pese a las campañas infames en redes sociales de la ultraderecha maltrecha y corrupta para manipular y poner el mundo al revés cuando somos nosotros los que investigamos los que capturamos los que ponemos ante la justicia los que castigamos y desmantelamos las mafias poner el mundo al revés si algo ha quedado demostrado es que hay una inmensa reserva moral y ética en el pueblo de Venezuela si algo ha quedado demostrado que los buenos los honestos y los patriotas somos mayoría somos más y este es el año de visibilizar esa inmensa tarea de la Venezuela positiva de la Venezuela moral de la Venezuela que trabaja es un año para visibilizar la Venezuela honesta trabajadora la Venezuela del ejemplo de la disciplina del orden de la verdad por eso he dejado para el cierre de metas algo hermoso la Venezuela hermosa que ha sido el relanzamiento y fortalecimiento de la generación de oro en el deporte venezolano las victorias alcanzadas por nuestra generación de oro deportivo nos siguen llegando llenando de orgullo ha sido una décima meta que nos hemos planteado apoyar al movimiento deportivo nacional para relanzar la generación de oro y que siga consolidándose como un gran éxito en nuestro país los grandes éxitos en los panamericanos para panamericanos de Chile los grandes éxitos en los centroamericanos la creación de la beca deportiva Simón Bolívar que protege hoy por hoy a 3 mil atletas y más de 400 entrenadores de la élite de la generación de oro y la preparación perfecta que estamos teniendo para tener la mejor participación de la historia de Venezuela en los Juegos Olímpicos París 2024 en julio de este año ocho líneas hemos dicho ¿verdad? ocho líneas doce metas y un gran objetivo un gran objetivo que resume todo para el ahora y para lo que viene el gran objetivo construido en base a pulso a un espíritu nacional fue la visualización y la asunción por parte del colectivo nacional en unión nacional de los cinco consensos que nuestro país ha logrado forjar a lo largo de estos años cinco consensos unidos a las doce metas por lo menos doce metas logradas en todos los frentes de batalla internos e internacionales y el gran objetivo de los cinco consensos y la unión nacional que estamos el año pasado 2023 seguirán dando frutos tempranos en este año en curso que a todas luces 2024 será un año para la concreción para el avance para la realización no tengo duda alguna de que si mantenemos los fundamentos de nuestro plan de recuperación nacional de los cinco consensos de la recuperación del ingreso nacional daremos el salto cualitativo para mejorar la vida colectiva de todos y todas como gran necesidad pero necesitamos tener en nuestras cuentas también lo que no se ha logrado por eso reclamo para este 2024 un gobierno de cercanía con el pueblo de acompañamiento con el hombre y la mujer de a pie de cercanía y acompañamiento a la familia venezolana un gobierno en el terreno caminando con el pueblo buscando soluciones prácticas y audaces 2024 tiene que ser el año de un gobierno más humano empático como solo puede hacerla una revolución cristiana humanista revolucionaria y socialista vamos a una acción más directa de mayor cercanía aún con los métodos de trabajo del sistema de gobierno comunal del sistema de gobierno popular es el gran reto estos 12 meses del 2023 han sido 12 meses de esfuerzo estos 12 meses que tenemos por delante se parece mucho a ese pequeño tramo que nos resta para coronar la cumbre de una montaña quienes suben al guarair repano siempre o escalan cualquiera de nuestras montañas saben lo que digo yo como escalador de montañas que fui lo conozco perfectamente ese tramo puede ser una distancia mínimo en comparación a lo que ya hemos transitado pero exige de nosotros las últimas fuerzas el último aliento la reserva de energía que siempre tenemos y hay un momento en que el cansancio a veces tienta hay un momento que el cansancio tienta y tú puedes decir llego hasta aquí ¿verdad? hasta el más bravo y vigoroso de los atletas o de los montañistas pudiera considerar vagamente suspender su caminata hasta la cumbre pero de inmediato la voz interior que siempre tenemos por aquí nos dice fuerza voluntad nada de eso no te rinda sigue adelante porque lo peor ya pasó y falta este esfuerzo para coronar el objetivo que nadie se rinda que nadie se canse es tiempo de la batalla definitiva para avanzar hacia nuevos senderos no podemos retroceder en este 2024 tiene que ser un año con el espíritu con el espíritu de Junín de Ayacucho de liberación definitiva bajo las banderas del bolivaranismo del socialismo del siglo XXI todo esto todo esto es necesario porque el pueblo es protagonista de esta epopeya y tenemos que avanzar como anuncié en la recuperación del ingreso mínimo integral intensado pero también tenemos que avanzar y así lo anuncio en el desarrollo inmediato de nuevas prioridades en una renovación de las políticas públicas de las políticas sociales en una nueva generación de grandes misiones por eso anuncio la creación en el primer trimestre de este año 2024 antes que llegue la semana santa una nueva gran misión para proteger a nuestro pueblo más necesitado a la familia venezolana y a los adultos mayores se tratará de la gran misión igualdad y justicia social para todos una nueva generación de grandes misiones para atender de manera específica la desigualdad la pobreza la necesidad extrema que se ha creado y que existe que es antipática que es horrorosa es antipática la desigualdad y la vemos yo la veo todos los días forma parte de las heridas del legado que nos quedó y nos queda de la agresión del genocidio económico y está ahí y a veces con pequeñas cosas podemos hacer tanto así que el plan en acción amor en acción para las víctimas de la guerra económica da un salto gigantesco para convertirse en la gran misión igualdad y justicia para todos y ir a fortalecer la familia venezolana en su necesidad específica pido el apoyo de todos gobernadores gobernadoras prioridad prioridad los más pobres los más necesitados los adultos y las adultas mayores prioridad la familia prioridad compañero compañera y tenemos que echar el resto ya estoy consiguiendo la platica porque todo esto es platica ah delci estamos consiguiendo la platica adiós rogando y y delci cobrando la caja nacional sagrada caja porque toda esa caja de ingresos y más tiene que convertirse en grandes misiones de nueva generación en recuperación del ingreso hay quienes traidores que viven como millonarios en el mundo se burlan de mi y de mi fe cuando digo como decía mi mamá mi querida madre Teresa Dios proveerá y que ha hecho Dios con Venezuela en estos años de genocidio económico Dios proveerá ha proveído Dios a nuestro pueblo de fuerza espiritual de integridad de emprendimiento de innovación de inteligencia de capacidad de resistencia que son valores espirituales fuerzas espirituales que tiene uno pero también de fuerzas materiales conseguiremos esos recursos y en el primer trimestre nacerá la gran misión igualdad y justicia social para irlos a apoyar a ustedes compatriotas Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá amén 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 y que les arda a los que le tengan que arder nuestra fe en Dios asimismo asimismo anuncio anuncio el lanzamiento la activación de una nueva gran misión de nueva generación en el mes de febrero ya está elaborada ya está diseñada planificada planificada para lanzar esta nueva gran misión socialista de nueva generación que será la gran misión Venezuela joven para ir por los jóvenes apoyarlos en su emprendimiento en su derecho al trabajo en su derecho al estudio en su derecho al deporte en su derecho a la cultura para acompañarlos en el barrio en la comunidad para darle oportunidades a nuestra juventud uniendo toda la experiencia que hemos tenido para atender a la juventud pero hay que hacer más compañero juventud hay que hacer más mucho más nuestra juventud fue la más tocada por la guerra y en nuestra juventud fue la que más migró a mí me duele eso porque esa juventud que migró fueron víctimas del genocidio económico de la guerra económica y salieron a buscar el mundo ya han regresado más de 900 mil en el plan vuelta a la patria y otros planes porque saben que Venezuela es la tierra del futuro ya los más grandes influencers del mundo lo dicen en las redes si usted quiere invertir en el país del futuro invierte en Venezuela y eso lo saben con sus ahorritos que tienen nuestros jóvenes migrantes allá donde están mi saludo sé que nos ven están pendientes de todo lo que hacemos es impresionante los niveles de sintonía que tienen mis redes sociales en Colombia Perú Chile Estados Unidos España y quien lo puede ver a uno allá nuestros migrantes nuestros hermanos nuestras hermanas y ellos saben que su futuro es en Venezuela ellos saben que los ahorritos que tengan pueden vendir a un emprendimiento en su tierra sin discriminación sin xenofobia sin persecución ellos lo saben ellos lo saben y la gran misión Venezuela joven va a tener una jefa por eso anuncio que la jefa del Estado Mayor que va a conducir la gran misión Venezuela joven será la diputada Génesis Garbet líder juvenil de la juventud patriota y revolucionaria de Venezuela yo no le había dicho nada Génesis y eso pasa yo te dije la otra vez mira Génesis yo ya estaba pensando en Génesis bueno Génesis cumplió un papel estelar en la batalla del referendo Génesis tú con tu humildad que tienes que cultivar esa humildad que tú tienes lo más grande que podemos tener Génesis tú tienes 22 años ya tienes 24 ¿cuándo cumple los 25? el 3 de marzo bueno lo más importante Génesis en ustedes los jóvenes es cultivar la humildad tener grandes sueños en la vida grandes sueños de un país que es de ustedes este país no es de nadie nosotros nosotros somos transitorios nosotros estamos construyendo un país para ustedes una tierra segura independiente plena un modelo de sociedad avanzado socialista cristiano humano pero es para ustedes Génesis yo ya te di una tarea vital sobre el tema de las redes sociales Génesis bueno ahora aquí en vivo directo en público anuncio que tú serás la jefa superior de la gran misión Venezuela Joven vamos por los jóvenes tú sabes muy bien los problemas de los jóvenes vamos ponte las botas y vamos a buscar los jóvenes en los barrios los que necesitan apoya ayuda alivio vamos por la juventud Génesis se la pido prestado a la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez hago formal solicitud de la diputada Génesis Garbet para que se le dé un permiso especial y ella pueda asumir constitucional y legalmente su cargo de jefa suprema de la gran misión Venezuela Joven aprobado a mi me gusta ser diputado yo era muy feliz siendo diputado le pido a Dios que algún día me permita regresar a ser diputado dentro de muchos años adelante pero algún día eso lo hablamos después por eso yo siempre con el equipo mi equipo y yo yo y mi equipo pensando en el futuro nos pusimos a pensar cómo será los años por venir más allá del 2024 cómo será el 2025 2026 2027 eso lo aprendimos del comandante Hugo Chávez pensar y planificar para el futuro mediato y para el futuro de largo plazo una estrategia correcta señores militares ustedes que hacen curso de estado mayor tiene que pensar lo inmediato lo mediato y largo plazo y la continuidad de la operación que está en desarrollo ¿verdad? si uno va a capturar por ejemplo un objetivo ¿cómo sostienes ese objetivo? ¿verdad padrino? a Hernández Lárez ¿cuánto tiempo lo logras el objetivo? los militares deberían dar clases de esto general Osorio usted que es rector supremo de la universidad militar bolivariana Osorio ustedes deberían dar clases en redes sociales en medio de planificación estratégica porque la planificación más perfecta es la planificación que existe para la guerra porque la guerra es el caos y planificar y cumplir objetivos en medio del caos se parece mucho a lo que hemos hecho nosotros desde el 2017 16 yo he aplicado métodos de planificación estratégica militar para todo esto con la ayuda de nuestros hermanos oficiales nos pusimos a pensar con todos los equipos asesores nacionales internacionales que tenemos y son muy buenos me han subestimado full pero tan bruto no he resultado ser creo yo con modestia tan bruto no hemos sido verdad Diosdado Cilia Blanca tan brutos 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 así Maburro me decían Cilia se pone brava cuando yo digo esto ya me iba a reclamar cuando lleguemos a la casa no debes decir eso ¿por qué dijiste eso? Maburro no Maburro sí digo yo me decían Maburro todavía lo dicen porque me subestiman el chofer de autobús están mis compañeros autobuceros aquí del metro de Caracas Edison Alvarado presidente de Citrameca el chofer el obrero el paupérrimo el pata en el suelo pero tan bruto no hemos resultado ser en el año 2022 vine a presentar mi memoria y cuenta y lancé una fórmula las 3R punto NET y muchos se quedaron locos ¿qué es eso de 3R punto NET? dije 2022 es el año de avanzar y de caminar en una recuperación sostenible paso a paso se lo dije aquí ahí está el video y yo pensando los años futuros lanzo en lo inmediato una fórmula para todo nuestro pueblo las 3R punto NET las 3R de Chávez renovadas y traídas al tiempo actual la R de la resistencia firme permanente que nadie se confíe la R del renacimiento de los valores de las políticas del chavismo original del bolivaranismo del siglo XXI y la R de la revolución de revolucionar todo de cambiar todo lo que hay que cambiar las 3R han marchado fueron debatidas asumidas y ahí están los resultados pues las 3R nos han guiado 3R punto NET y me preguntaban y que es NET en inglés que es NET red pero no eran NET en inglés eran NET en venezolano una nueva época que ya visorábamos una nueva época de transición al socialismo rumbo al 2030 dijimos por Bolívar 2030 Bolívar para cuando llegara el 17 de diciembre del año 2030 podés decirle al padre libertador padre libertador no harás en el mar aquí está tu pueblo libre independiente republicano soberano de pie próspero la gran meta 2030 no podemos fallar le digo al pueblo no podemos fallar y dimos en el clavo 3R punto NET vigente exitosas y ahora pensando 2024 2024 empezando apenas 2025 2026 2027 2028 2029 2030 7 años para entrar en una etapa de gran impulso para consolidar y ahora sí avanzar hacia la Venezuela potencia para recuperar el terreno perdido en lo social el tiempo perdido en lo económico para lanzar los planes grandes que podemos nosotros tener la seguridad desarrollar en la conquista de una sociedad justa muy humana y socialista 7 años de un reto tremendo por eso a la fórmula de las 3R punto NET le sumo una nueva visión que lanzo hoy en grandes líneas a grosso modo que las incorporo al debate nacional y que espero desarrollarlas con equipo como equipo como colectivo como país en los próximos días para que las podamos asumir como un gran acuerdo nacional y hablo de las 7 transformaciones que necesita Venezuela para lograr en el 2030 ser un país recuperado próspero de bienestar social y de igualdad profundamente democrático más libre e independiente que nunca las 7T 2030 las 7 transformaciones y cambios que necesita Venezuela que solo pueden ser hechos por nosotros aquí más nadie va a traer transformaciones y cambios que favorezcan al país como tal a la patria que favorezcan al pueblo por eso me atrevo hoy precisamente lanzar el plan de las 7 transformaciones el plan de las 7T 2030 que guarden una coherencia absoluta con nuestro proceso histórico con la realidad del país con nuestros sueños con nuestras aspiraciones y derechos se derivan de la combinación de los 5 consensos nacionales que hemos logrado con los 5 grandes objetivos del plan de la patria redactado por el comandante Chávez es una fusión de visiones de esfuerzos de prioridades la primera transformación la primera gran transformación la transformación económica vamos a avanzar en la modernización de nuestra economía de todos sus métodos en el despliegue definitivo de las fuerzas materiales de las fuerzas productivas para consolidar un modelo de diversificación incluyente económica de cara a un nuevo modelo exportador productivo la primera T la primera transformación una transformación completa del modelo se que en 7 años podemos nosotros hacer un milagro económico de la Venezuela actual de aquí con vista al futuro la segunda T Ernesto Villegas esta fue una conversación que yo tuve con Ernesto y con el equipo y Ernesto que es muy creativo siempre Ernesto Villegas por J si algo tienes que es muy creativo inteligente Ernesto tiene lo tuyo y él me dijo estábamos hablando de esto de los retos del 2030 y él me dijo hay que asumir por los 7 años 7 retos 7 transformaciones y me puse a trabajar con la propuesta base tuya estaba muy interesante algunos conceptos ¿verdad? estaba muy interesante algunos conceptos que propuso Ernesto de una de las T no lo voy a decir aquí porque es un secreto entre los dos pero tomé la visión con nuestros asesores nacionales internacionales con nuestro equipo de estrategia nuestro equipo de programas de gobierno Ricardo Menéndez toma nota para la reformulación de todo el plan de la nación de aquí en adelante y sin lugar a duda la gran transformación y los grandes cambios que necesita Venezuela está en la economía la base material que la base material soporte el avance en todos los demás frentes la segunda T se trata de la segunda transformación es la independencia plena del país en todos los ámbitos de su desarrollo consiste en actualizar y expandir la doctrina bolivariana en sus dimensiones política científica cultural educativa y tecnológica ante los nuevos retos mundiales y los nuevos retos en ciernes la independencia plena que tiene que ver con la independencia cultural de identidad científica educativa consolidar la independencia plena de la base de conocimiento de la base científica del país sin ciencia y tecnología no hay futuro nosotros fuimos al futuro y volvimos en septiembre lo que vimos en China embajador si me lo permite lo que nos mostraron los chinos en avance científico y tecnológico si lo cuento no me creen descubrimientos que han hecho que ya en el mundo tienen 30 años de avance con cualquier país de occidente en Shanghai en Chen Chen en Chandong y en toda China y eso me reforzó profesora Gabriela Jiménez compañera científica que ha construido un poderoso movimiento de científicos del país que están dando grandes soluciones a problemas del país eso me ratificó la convicción y la visión que ya teníamos de que la gran prioridad de los años por venir tiene que ser el desarrollo educativo científico tecnológico cultural de nuestra Venezuela una nueva Venezuela en la ciencia la tecnología la educación los valores y la cultura segunda T voy bien Ernesto voy bien me han traído más malojillos con su permiso estoy cumpliendo el plan que les dije tercera T la transformación y consolidación definitiva del modelo de seguridad interna de paz y de integridad territorial de Venezuela lo territorial la seguridad ciudadana la paz sin paz y seguridad que somos porque la extrema derecha proimperialista apuesta en la guarimba apuesta a su alianza con las bandas de delincuentes ¿por qué? porque sabe que un país en violencia en confrontación en odio es imposible que pueda avanzar en una idea nacional de desarrollo la tercera transformación tiene que buscar perfeccionar el modelo creado de convivencia ciudadana de garantía verdadera de justicia de goce pleno de los derechos humanos de salvaguarda de la paz social y territorial y garantizar la recuperación total de la Guayana Esequiva para Venezuela la tercera T para garantizar la unión territorial de Venezuela en sus derechos históricos la paz la seguridad la cuarta T es lo social la dimensión de lo social y su objetivo fundamental será la renovación total del modelo de protección humanista y socialista del pueblo de Venezuela su renovación total necesitamos acelerar la recuperación del estado de bienestar perdido por el genocidio económico recuperar las misiones grandes misiones y consolidar una nueva generación de grandes misiones afianzando los valores cristianos y humanos humanistas del socialismo bolivariano la quinta T es fundamentalmente política pero política con P mayúscula política de inclusión política de participación se trata de la política vista como servicio público al colectivo de la política vista como protagonismo del ciudadano y de la ciudadana no de la política de cúpulas de élite solo de partidos políticos no el sistema democrático venezolano no fue concebido en la constitución como un sistema de partidos políticos no fue concebido como un sistema de poder ciudadano de poder popular de hombres y mujeres de carne y hueso de colectivos sociales por eso la cuarta transformación se trata de la la quinta transformación la 5T siendo política se trata de un proceso poderoso de repolitización de las mayorías nacionales para consolidar nuestra democracia directa con ética republicana una nueva ética republicana una nueva espiritualidad republicana de la honestidad la sexta transformación es la ecológica es asumir la preservación del planeta asumir la preparación de nuestro país para combatir la crisis climática la emergencia climática cuando el comandante Chávez propuso el quinto objetivo histórico todavía no habíamos entrado en una emergencia climática 2012 no habíamos entrado todavía en una emergencia climática ya la humanidad ya nuestro continente como se demuestra aquí estaba viendo un reportaje de Madeleine García en Telesur que se fue con los pescadores de la Guaira a Madeleine a pescar atún era y en temporada en que el mar tiene que estar frío diciembre enero y febrero el mar está más caliente que nunca entonces pudieron pescar pero lo que fueron a buscar que era el atún no lo consiguieron yo dije mira la emergencia climática llegó a los mares venezolanos vimos lo que pasó en Tejería y así por el estilo así que la sexta transformación es preparar integralmente a nuestro país para enfrentar la emergencia climática mundial y mitigar el impacto ambiental físico estructural que va a tener y que tiene la crisis climática así como salvaguardar la Amazonía venezolana suramericana y todas nuestras reservas naturales de la voracidad del capitalismo depredador como está haciendo Lula en Brasil avanzar en la preservación de la Amazonía y evitar los planes voraces de explotación de nuestras reservas naturales y en séptimo lugar la séptima T en este plan de la 7T 7 años 2030 Venezuela próspera y de bienestar la séptima T geopolítica y se plantea la definitiva inserción de Venezuela y de nuestro liderazgo en la nueva configuración del poder mundial del mundo multicéntrico y pluripolar preservando y desarrollando nuestra diplomacia bolivariana de paz nos proponemos seguir aportando el liderazgo de Venezuela para reconstruir la integración latinoamericana y caribeño fortaleciendo la ciudad recuperando la UNASUR desarrollando el ALBA y lograr fortalecer los BRITS y la incorporación definitiva de Venezuela a los BRITS para avanzar en las líneas estratégicas de integrarnos al mundo emergente a los países emergentes al nuevo mundo que ha nacido Venezuela pertenece al nuevo mundo y vamos a la vanguardia con la 7T 2030 7 transformaciones necesarias pertinentes y posibles 7 metas grandiosas para los 7 años futuros hacia el 2030 el año en que Bolívar resucita y renace para siempre para nuestra América para la Venezuela potencia como lo soñó el padre de la patria nuestro padre la Venezuela de prosperidad y bienestar de estabilidad y paz que merecemos nosotros sus hijos sus hijas y toda la descendencia hermosa e infinita de la patria quisiera culminar este balance diciendo con el libertador tengamos una conducta recta y el tiempo hará prodigios salvemos la patria lo demás no importa echemos el miedo a la espalda y salvemos el proyecto revolucionario hacia el futuro que nos dejara el comandante Chávez rescatado de las banderas históricas de Bolívar yo lo digo con responsabilidad con la experiencia que he tenido en octubre de este año cumplo 50 años de militancia revolucionaria yo empecé a militar en la revolución Silvia no nos conocíamos vale porque no nos conocíamos Silvia al tiempo de Dios es perfecto teníamos que habernos conocido mucho antes Silvia te lo digo te lo reclamo me debes esa lo digo con la experiencia Diosdado me contó su vida en el postcat y también tiene como 50 años de militancia revolucionaria teníamos vidas parecidas igual el fiscal general que hicimos un podcast también muy bueno por los mismos años nosotros nacimos en el año 62 los tres el fiscal nació en el 62 yo en el 62 tú en el 63 estamos ahí pues estaba Fernando Soto Roja dirigiendo el frente guerrillero ese que el Zamora en el bachiller en el turimiquire y hemos acumulado una experiencia y yo les puedo decir con esta experiencia y habiendo tenido un maestro con el comandante Chávez que lo siento presente en mi vida siempre y lo siento presente en nuestras luchas siempre con su pensamiento su espiritualidad con sus bendiciones tu amado comandante yo les puedo decir que lo que hemos hecho es apenas el comienzo de un largo camino y los invito a que transitemos juntos y juntas ese largo camino que hemos demostrado capacidad a toda prueba y en todo momento para enfrentar lo que tengamos que enfrentar salga lo que salga y como salga cuando salga y somos unos echados para adelante por eso les digo que en este año 2024 año mítico de los bicentenarios de nuestra victoria de Junín de nuestro bicentenario de la victoria de Ayacucho debemos sellar de manera definitiva nuestra victoria sobre la guerra económica no es una ilusión ni un deseo ni una fábula desmesurada ni una frase para un discurso ni retórica es sencillamente patria amada pueblo amado es sencillamente una posibilidad real y cierta que se demuestra con números con esfuerzo con trabajo con unión nacional que se demuestra todos los días es una posibilidad cercana que se explica por lo que hemos logrado con mucho esfuerzo y sacrificio hasta el momento lo que somos capaces de hacer cuando nos unimos cuando nos concentramos en un objetivo cuando nos comprometemos con una causa y yo lo que veo por todas partes del país desde el pueblo más remoto hasta la vereda del barrio en cualquier ciudad de nuestra patria lo que veo es coraje determinación deseos de emprendimiento entrega y amor por lo que somos amor por una Venezuela nueva no vamos a retroceder ni tampoco queremos quedarnos en la inercia de lo logrado ni retroceder ni quedarnos en la inercia de lo logrado de lo conquistado de lo construido tenemos que ir por más más y mejor por lo que nos corresponde en justicia la libertad plena de nuestra economía el desarrollo la soberanía política y territorial el goce ilimitado de nuestras riquezas espirituales y materiales la unidad nacional es una necesidad imprescindible para la realización de un objetivo común que nadie venga a sembrar el odio que nadie venga a dividirnos que nadie venga a desmoralizar al pueblo que nadie venga a debilitar las fuerzas que han nacido en las dificultades para abrir los caminos hacia el digno futuro que nos espera estoy seguro que con las 7T vamos al 2030 y que la victoria nos pertenece a nuestra patria amada a nuestro pueblo sigamos pindiendo las bendiciones de Dios y sigamos en unión nacional asamblea nacional gracias muchas gracias he presentado memoria y cuenta del año 2024 año 25 de la revolución bolivariana muchas gracias que Dios bendiga Venezuela procedo 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 a entregar copia del informe no voy a leerlo copia del informe al presidente de la asamblea nacional y espero de ustedes las más duras críticas y las más innovadoras propuestas para seguir unidos en cooperación institucional los 5 poderes del país señor presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez no saludé van a creer que estamos bravos doctor Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional doctora Gladys Gutiérrez presidente del tribunal supremo de justicia doctor Elvis amoroso presidente del consejo nacional electoral doctor fiscal Tarek William Satt presidente del poder ciudadano del poder moral seguir como estamos recuperando todos los poderes públicos integrando los poderes públicos al poder popular y avanzando en cooperación constitucional porque nuestro pueblo y nuestra patria se lo merece procedo a entregar el informe muchas gracias gracias aplausos Gracias.